Con el objetivo de que podamos ver algunas de las particularidades y reforzarlas también con lo que vamos a revisar en unos instantes más en la presentación, porque comprometen aspectos de Google sobre todo y obviamente también complementamos con los aspectos de WhatsApp que también se suman a lo que es la reglamentación del propio Facebook. ¿Quién gusta comenzar? ¿Quién gusta poder hacer sus apreciaciones respecto a los casos 2 y 3 que les dejé en plataforma? Cosa de que podamos ir intercambiando algunos criterios respecto a lo enunciado en estos casos y las particularidades que ello denota. Buenas noches, Oscar. Me gustaría hacer un comentario sobre el caso 2. Ya, perfecto. Adelante. Por favor, gracias. Bien, yo pienso que según lo que revisé, esa publicación no sería denegada por Google Ads, pero pienso que también hay algunas… Bueno, yo he identificado que podría hacer una observación lo siguiente. Están promocionando el anuncio como cámaras de vigilancia, pero no textualmente como espías personales, que es lo que se ve cuando ya uno ve a detalle de los productos que en la página web que tienen, ¿no? Y, bueno, no existe nada según lo que revisé, algo textual que diga que no es válido ese tipo de publicaciones, ¿no? Pero sí hay una tergiversación en cierta forma. El anuncio en realidad no es del todo claro y honesto al principio, porque solo lo anuncia como cámaras de vigilancia y no como espías personales. Exacto. Entonces, pienso que, bueno, hay algo que dice o que se menciona en alguna de las normas o políticas que no se debería permitir anuncios que engañen a los usuarios, ¿no? Mediante la exclusión de información relevante de los productos. Entonces, me parece que está dentro, un poco infringiendo en ese sentido esa norma. Perfecto. Gracias, Karina. Vamos a dar paso a Milka para que pueda. Respecto a lo mismo que menciona Karina, pues sí, el anuncio es un poco engañoso y realmente te habla de cámaras de seguridad, ¿no? Para tu casa, pero cuando ya realmente entras a la página, ya te ofrece un sinnúmero de productos, que más que de seguridad son, son, me parecería, a mí sí, me parecería como espionaje, porque es, ¿no? Para, bueno, hay ejemplos, ¿no? O hay productos que te dice, por ejemplo, para control de violencia intrafamiliar, pero también hay para infidelidad, ¿no? Y hay un sinnúmero de productos que, y claro, sí, en la parte de abajo, cuando uno termina de ver todos los productos, si tiene la paciencia, está la descripción de las cámaras, ¿no? Pero primero tiene que verse todos los otros productos que es para espiar en el bolígrafo, en la gorra, en el lente, en todo. Y yo leyendo ya todo así, traté de leerlo lo más a conciencia posible en las, en la parte de Google, encontré esta parte que estaría prohibido anunciar artículos sobre espionaje e historias de detenciones, ofertas en las que se sugieren servicios de ayuda al espionaje de otras personas o la búsqueda de información personal no compartida sobre terceros. También incluye para buscar información sobre detenciones en registros públicos, por ejemplo, buscar delincuentes sexuales. Bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Pero aquí habla claramente que no, no se pueden publicitar productos que vayan a servir a espionaje, ¿no? En este caso, ellos hacen, digamos, la trampa de decir cámaras de seguridad para proteger y saber lo que pasa en tu casa. Pero dentro de la página, lo que menos ofertan son las cámaras de seguridad, son los otros productos que al final tienen un precio más accesible y que la gente por ahí también se puede ver tentada a adquirir estos productos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, creo que coincido con Karina, que no estaría aceptado este anuncio. O en algún momento lo bajarían, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más que quisiera complementar con alguna apreciación antes de que yo les haga algunas observaciones también? Vale. A ver, lo que han señalado tanto Milka como Karina es correcto, ¿no? En el sentido de que en un análisis rápido que podríamos hacer de lo que involucra, en este caso, la particularidad del anuncio, habría que dividirlo en dos etapas, habría que dividirlo en dos situaciones. Ahora lo voy a poner en una pantalla para explicárselos mejor en qué sentido. A ver, cuando trabajamos anuncios de Google, bien sabemos que son bastante personalizables, tenemos varios aspectos que podemos manejar o podemos trabajar campañas smart. Eso ya va a depender un poco de la dinámica de uso de Google Ads. Y si dentro de las condiciones se denota o se detalla, por ejemplo, que nuestros anuncios van a ser sujetos a un periodo de verificación. Mientras ese periodo de verificación ocurra, se producen dos momentos. Un primer momento involucra precisamente todo lo que es el desarrollo o la planificación de nuestro anuncio o nuestra campaña. Y posterior a esa planificación, su eventual visualización. El hecho de que pueda llegar a ser visualizado por el segmento o la audiencia a la cual estemos apuntando. Mientras esto se va produciendo para que se pueda llevar a cabo lo que conocemos como la subasta de anuncios dentro de Google. O sea, que Google escoja nuestro anuncio y pueda terminar visualizándose, ya sea en Red Display, ya sea en la opción de búsqueda del propio Google. O si hemos programado que nuestra publicidad salga en YouTube o que salga en Google, en Gmail. Pues va a depender mucho de que cumplamos, no solamente con todo lo que hemos visto de la planificación previa, sino también de la revisión posterior. Eso ya nos lleva a un segundo momento. Que involucra sobre todo la labor ejercitada por el propio Google. Y en este caso, Google, cuando se trata de un anuncio que se va a permitir que se dirija hacia un sitio o una landing page, pues va a analizar el sitio. Va a analizar necesariamente el sitio web al que va a dirigirse como resultado del anuncio como tal, o de la publicidad como tal. Antes de que continuemos, tenía la mano levantada de Julissa, me parece, pero creo que está teniendo un poquito de problema con la conexión. A ver, aquí viene lo que mencionaba Milky y lo que mencionaba Karina. Efectivamente, al estar configurando el anuncio, hasta puede ser que nos lo admitan, inicialmente. Pero ya cuando hablemos de la visualización, Google, ¿qué va a hacer? Va a verificar un poco la página de destino. Esto ya entraría al segundo momento. Y dentro de lo que es la página de destino, tomaría en cuenta o validaría respecto a una circunstancia en particular. ¿Qué tanta congruencia existe entre lo que se presenta en el sitio web versus lo que se ha planificado para la campaña publicitaria y lo que se ha determinado en la campaña? Porque tiene que haber consistencia. Y ahí entra en juego lo que mencionaba Milky. En el anuncio nosotros le estamos generando una expectativa a el consumidor de que va a adquirir cámaras de seguridad, pero luego en el landing page o en el sitio web le presentamos cualquier otro producto menos el que le hemos ofertado o no está direccionado al producto que en teoría ha motivado que ingrese al sitio, pues Google lo va a bloquear. Y va a indicar de que este anuncio no cumple con las condiciones de destino, con las condiciones que ha generado una suerte de expectativas respecto al usuario. Entonces esto ya nos lleva a un tercer momento que ya involucra esa verificación por parte de Google, sobre todo del sitio, sobre todo el contenido que tendría que guardar en relación con la publicidad o con la campaña y que esto involucrará sobre todo el hecho de que como decisión de Google, pues sencillamente el anuncio va a ser bloqueado. La campaña va a suspenderse, va a pausarse por parte de Google porque estamos infringiendo parte de sus condiciones, parte de sus políticas en particular. Porque en todo caso, si bien nosotros somos los usuarios de Google, o sea, somos los clientes de Google, que además le vamos a pagar por las visualizaciones que se llegan a efectivizar o por las conversiones o por los clics, etcétera, pero cuida a su usuario de destino, o sea, cuida al mercado en todo caso, al cúmulo de personas que eventualmente van a estar en el plano de consumidores, porque son también los que movilizan todo lo que es la plataforma y movilizan todo lo que son las herramientas Google. Entonces si no los cuidara, si no asumiere algún tipo de protección respecto a los efectos positivos y negativos que podrían generar campañas publicitarias dentro de Google Ads, no estaría haciendo su trabajo. Es por eso que termina bloqueando. Claro, nos informa. Cuando nosotros ingresamos a la gestión de cuenta de nuestro Google Ads, pues ahí ya veremos de que una de nuestras campañas está suspendida o una de nuestras campañas o varias de nuestras campañas están con observaciones porque hemos infringido de pronto alguna de las políticas del propio Google o, peor todavía, que nos encontramos en una suerte de infracción por propiedad intelectual, dentro de las alternativas o circunstancias que puede llegar a propiciarse. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces nos llevamos a esa sorpresa. Generamos todo lo que es nuestro anuncio, llegamos hasta el punto de la monetización, ponemos nuestros datos de facturación, si es que no los tenemos ya definidos por defecto, y nos olvidamos de la campaña. Nos olvidamos del anuncio y decimos, perfecto, esto va a trabajar automático, le hemos dado un margen de un mes de visualizaciones y volvemos al mes. Y de ahí nos damos cuenta de que al día siguiente, lo que habíamos programado, nuestra campaña ha sido bloqueada o ha sido suspendida. Y eso nos lleva a lo que les mencionaba ya en el módulo anterior, de que una vez que hemos planificado, diseñado y estructurado nuestras campañas en Google Ads, no es cuestión de decir esto trabaja en piloto automático, porque tenemos que darle seguimiento, y eventualmente parte de ese seguimiento es verificar que sí, permanentemente, estemos acorde a las políticas y condiciones que el propio Google impone, y a las que eventualmente pudieran ser modificadas por diferentes circunstancias. En una situación, nuestra relación como titulares de cuenta o como administradores de cuenta versus Google Ads. Y en el otro extremo, si somos administradores de cuentas, no solo tenemos que verificar el tema de Google, sino que también tenemos que ver qué hace nuestro cliente. Por ejemplo, si somos una agencia que ha sido contratada para hacer publicidad a través de redes, y estamos utilizando Google Ads, pero no tenemos control del sitio web de nuestro cliente, que el que nos ha contratado, pues aún así tenemos la obligación de revisar o debiéramos revisar el contenido de ese sitio, porque si se producen modificaciones con relación a lo que inicialmente se había previsto para la congruencia con los anuncios, va a involucrar una violación o una alteración o incumplimiento de las políticas y condiciones de Google. Razón por la cual también tenemos que monitorear lo que acontece en los sitios web, lo que acontece en la landing page, lo que va a ocurrir después del anuncio, porque también a Google le va a interesar aquello y es parte de la responsabilidad que asumimos al ser una agencia vinculada a este tipo de servicio o un profesional independiente que lleve a cabo este tipo de servicios. Por eso, los momentos que ocurren respecto a las campañas publicitarias, tanto previos, durante y post, son aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para verificar que nos acomodamos siempre a las previsiones de las condiciones y términos establecidos por cada plataforma, sea esta Google, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, la que fuere. Entonces, ahí entran en juego diferentes factores que necesariamente debemos tomar en cuenta. Es por eso que les planteaba las circunstancias de los dos casos. No sé si alguien quiere ahora complementar o darnos su parecer respecto al otro caso. Sí, yo tengo una opinión. Adelante, Maya. Bueno, estuve revisando también las normas, las políticas en el caso de WhatsApp, que era el 3, y pude ver que mencionan, ¿no? Que la estrategia que utilizan estas personas para difundir su mensaje era a través de una lista de contactos que ellos mismos han armado. Y yo vi que eso no se puede hacer según las normas. Ya que para poder trabajar con WhatsApp Business es necesario que la persona haya dado su consentimiento explícito de que puedes escribirle por ese medio. Entonces, eso me ha parecido como que lo básico, ¿no? Sí. De que incumplen desde ahí. Sí, cierto. Además que hay un detalle, ¿no? Ya hace un año y medio que se viene trabajando un cambio en las políticas de WhatsApp, más allá de lo que se planteó hace dos semanas, respecto precisamente al tema de grupos, al tema de listas de distribución y grupos. Actualmente, en lo que es WhatsApp, no WhatsApp Business, en el WhatsApp normal, cualquier persona te puede agregar un grupo y para el contacto, ¿no? Pero dentro de las condiciones que se establecen en WhatsApp, actualmente es debate. Bueno, en realidad el debate es de ya hace un año y medio atrás, pero nuevamente se ha puesto en tela de juicio de eso, de definir si le vamos a permitir al usuario que defina o que determine si admite que se lo pueda incorporar sin ningún tipo de complicación a un grupo, ¿no? Porque actualmente cualquier persona que tenga tu número de teléfono, o sea que tú se lo has entregado o una tercera persona se lo haya proporcionado, o sencillamente incluso la técnica del número amigo, ir jugando con los números como se hace en el caso, logren dar con tus datos, pues te agrega un grupo, ¿no? Mientras que en las políticas que se prevé que podrían llegar a plasmarse, ahora están entre si lo hacen, no lo hacen por el tema de la migración a Telegram y otros, es que efectivamente se pueda darle esa funcionalidad al usuario, ¿no? que tú en la configuración de tu cuenta de WhatsApp puedas configurar privacidad y señalar de que no admites que te agreguen directamente un grupo, sobre todo si son personas que no figuran como contactos tuyos o incluso siendo contactos que restringas esa posibilidad, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, no lo voy a negar, en términos comerciales, obviamente, imaginen, la técnica del número amigo, aunque parece pocosa, aunque parece una broma, porque en realidad nace de una broma lo del número amigo, ha sido empleada para explotar grupos de WhatsApp, para explotar precisamente las funcionalidades de WhatsApp para fines de distribución masiva. Se utiliza para diferentes ámbitos, es más, el tema del número amigo en Santa Cruz se ha empleado, por ejemplo, para campañas políticas en la elección pasada, en la elección nacional el año pasado, ¿no? Había el rumor, De que bombardeaban los números de teléfono de WhatsApp y muchos preguntaban, ¿cómo tiene mi número? Pues muy sencillo, haciendo una tablilla Excel con un archivo CSV exportable que permita, pues, manejar luego listas de contactos para explotar el servicio, ¿no? Y bombardear con campaña publicitaria de las elecciones. Esto se ha visto, se utiliza, se hace, pero no llega a un plano en el cual uno diga, bueno, pues, y ahora legalmente, ¿qué hago? Pero sí lo hay, o sea, sí hay alternativas legales respecto a ese caso, más allá incluso de los términos y condiciones de WhatsApp, que dicho sea de paso, también indica de que al existir norma local se van a sujetar a la norma local. Y de acuerdo a lo previsto en la ley 164, la ley de telecomunicaciones, la boliviana, las comunicaciones masivas por diferentes medios, sea correo electrónico o mensajería, tiene que contar necesariamente con el consentimiento informado del usuario o destinatario final. Si el destinatario final considera que esa comunicación publicitaria, comercial y eventualmente política no es correcta o no ha merecido su consentimiento, puede reclamar. Ahí el problema, la dificultad, ¿dónde? Porque si bien la ley 164 te abre la puerta a reclamaciones de esta naturaleza, no te termina de señalar o de determinar ante qué organismo o ante qué entidad vas a proceder con el reclamo. En teoría, tendría que haber sido la ATT, la Autoridad de Telecomunicación y Transporte. ¿Por qué digo en teoría? Porque en la práctica no lo está haciendo. Fuera del hecho de que la ley deja abierta esa posibilidad, simplemente menciona ante la autoridad administrativa competente. pero no existe. No le hemos dado competencias específicas, no le hemos ampliado competencias a la ATT, tampoco hemos creado otra institución que podría atender este tipo de reclamación. ¿Qué nos queda? Reclamar directamente a WhatsApp. Hacer las gestiones con el propio WhatsApp, hacer las gestiones con Facebook o más práctico todavía y que la mayoría lo hace, bloquear cuentas, bloquear perfiles o bloquear contactos, mejor dicho, ya sea en WhatsApp o WhatsApp Business y pues ir sirviendo o reduciendo un poco lo que involucra el uso de dicha de dicha funcionalidad, pero lo que significa todavía dejar en manos del usuario un mecanismo de control que ya tendría que haber sido implementado en nuestro país a través de organismos de protección de datos, como acontece en Chile, en la Argentina, en el Brasil, en prácticamente todos los países que nos rodean. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario respecto al caso 2 o al otro caso, mejor dicho? El caso 3, en realidad. El caso 3. Vale, perfecto. No se olviden que los casos luego los van a tener ya después de estas apreciaciones, lo que se vaya comentando, los tienen que terminar de resolver o dar su apreciación y los van a entregar junto con los casos finales. Hoy también les explicaré un poco cómo vamos a trabajar ese aspecto para culminar con nuestro módulo, ¿no? Y que podamos dar pie también a la segunda parte con Community Management respecto al trabajo que harán con Jorge. A ver, nos habíamos quedado con el tema Instagram, ¿no? Nos quedábamos... Oscar, una preguntita antes. Claro que sí, con todo eso. Bueno, en el caso 3, la empresa es una empresa que te ofrece la posibilidad de que tú puedas abrir cualquier cerradura, ¿no? Entonces, bueno, luego tú te vas al video y ves el video y realmente es pues un tutorial que te enseña, ¿no? El uso de la ganzúa, ¿no? Cómo ganzuar una puerta, qué sé yo. Ahora, este tipo de videos también no estaría infringiendo en YouTube porque prácticamente te están enseñando cómo poder abrir una puerta y si tú quieres abrir una puerta que no es la de tu casa, obviamente no es para nada bueno, ¿no? Entonces, no solamente creo que está infringiendo en la parte del uso del WhatsApp, ¿no? sino también porque es engañosa, qué sé yo, pero también te lleva a un tutorial que pudiera ser mal utilizado. Obviamente, dentro de, ese no es el único video porque yo vi que hay así N videos que te enseñan a utilizar, el uno, el dos, el tres, que te enseñan a usar para poder abrir, ¿no? Entonces, eso también, ese contenido que está actualmente subido en YouTube, también podría ser en algún caso observado por YouTube y bajado, ¿no? Directo por YouTube, no. YouTube en realidad bloquea de rigor y de oficio todos los videos que involucran vulneración de propiedad intelectual o derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un video con música de fondo y no tenemos los permisos o la licencia de transmisión o redistribución de esa música o de esa canción, pues, lo va a bloquear. ¿No? ¿En qué sentido? Va a ponerle el video en silencio o por lo menos parte del video va a ser silenciada. Bien, ahora, cuando ya tenemos contenido que pudiera ser manifiestamente contrario a la política de Google extendible a lo que es YouTube y la política propia de YouTube en lo que involucra contenido, además de las normas que pudieran ser involucradas a cada país, pues, ahí Google y YouTube básicamente no operan de oficio operan a reclamación. O sea, mientras no se produzca una reclamación de parte tercero, ese video todavía puede ser reproducido y si han visto ese video está disponible y tiene una cantidad impresionante de reproducciones. Sí, de una cantidad de reproducciones y hay otros más que son de la misma persona que te enseña diferentes pasos, ¿no? Ahora, incluso hay uno que te ofrece los instrumentos para que tú puedas, bueno, no sé, un chapero por ahí sí le interesa se va a comprar, pero por ahí otro que, no sé, pues, un ladrón, qué sé yo, porque no creo que nadie de nosotros nos vamos a comprar un set de ganzúas para abrir nuestra puerta, llamaremos al chapero, ¿no? Me llamó la atención el contenido y que esté subido y que hayan muchos videos más, pero bueno, ya está la respuesta, que si no hay una persona que proteste al respecto, eso va a seguir. La verificación legal que hace YouTube a todo el contenido que nosotros subimos se encuadra en diferentes momentos también, ¿no? Como veíamos en el caso de Google Ads. De rigor, uno de los puntos que sí revisan de oficio es que no fuere contenido ofensivo, contenido que eventualmente genere o promueva violencia, contenido que pueda generar o promover actos de discriminación o que ya tiene violencia explícita o contenido sexual, eso ya de rigor, ¿no? Google y YouTube al ver, al analizar ese contenido cuando se está procesando el video, cuando lo subimos a nuestro canal, ya implícitamente la parte legal está atento, bueno, en realidad es el algoritmo que hace la verificación y cuando hay algún tipo de alerta sale el bloqueo, ese bloqueo es casi inmediato, ¿no? El video queda suspendido, no el canal, pero sí el video queda suspendido. Ahora, cuando ya involucra, por ejemplo, vulneración de derechos de autor, lo que les decía, el tema de la música, YouTube lo que hace es someter, no todos nuestros videos son periodos de posvaloración, la primera es, como les digo, para ver que no sea contenido ofensivo, etcétera. Ya la segunda, tercera verificación es ver en relación también al volumen de visualizaciones y reproducciones y también cuántas veces se ha compartido el video, va incrementando la circunstancia de la revisión. ¿Por qué? Aquí opera casi en una circunstancia inversa, ¿no? Cuando el video es viral, cuando se ha reproducido, pero a un volumen o una rapidez impresionante, ya disparan un poco las alertas también de YouTube para decir, ok, a ver, ¿por qué se ha vuelto viral? ¿Se ha vuelto viral por el contenido que es correcto o eventualmente hay algún tipo de contenido que resulta ser impropio, impreciso, inadecuado, etcétera? Entonces comienza a profundizar su revisión. Si dentro de esa revisión ubica ya vulneraciones específicas de derechos o de su propia política, va a bloquear el video. En el tema de propiedad intelectual, YouTube ha optado inclusive por una política proteccionista, ha optado por frenar antes de que se produzca una reclamación, porque muchas veces las reclamaciones no van solo al usuario, al titular de la cuenta, al titular del canal, sino que van a la propia Google que ha permitido que se distribuya contenido que estaba protegido por derechos de autor. Entonces, por eso YouTube ha optado o opta por una verificación previa de oficio en ese sentido. Tengo la mano levantada de Karina. Adelante, Karina. Sí, Oscar, es sobre el tema de YouTube también. Resulta que cuando vimos YouTube yo tuve como tema el de, bueno, hice un video para apoyar a los adultos mayores enseñándoles cómo manejar, digamos, una aplicación del banco BNB para crear una cuenta, digamos, ¿no? Y resulta que a los pocos días, bueno, salió el video todo, pero a los pocos días me bloquearon la cuenta, ¿no? Y, bueno, tengo entendido que no debería ser así, porque yo no estoy infringiendo textualmente la parte que dice que uno está utilizando una aplicación que no es propia, ¿no? Sino que solamente estoy haciendo como una especie de tutorial, nada más. ¿Y cómo, cómo, cómo podría yo resolverlo esto? Hay distintos caminos, obviamente cualquier cuenta suspendida o cualquier cuenta bloqueada o video suspendido o bloqueado se somete todavía a un periodo de reverificación. La primera verificación que hace Google y que hace YouTube es respecto a su comprensión respecto a marca, propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, etc. ¿no? Acá, por lo que comentas, Karina, puede haber, haber estado de por medio el tema de marca, primero. Dos, el tema de propiedad intelectual y propiedad industria y derechos de autor por la aplicación en sí, ¿no? Porque casi de defecto y mucho más cuando se trata de aplicaciones de carácter financiero el tema se pone un poquito quisquilloso respecto a quienes pueden hacer. Ahora, no te limita el hecho de que pueda hacerse un tutorial, se puede, pero hay que tener un poco más de reparo en lo que es gestión de marca que no se vaya a afectar la guía de marca o las reglas que se imponen para visualización de marca de otros productos y productos de terceros que es lo que generalmente produce el bloqueo por parte de YouTube. si se acredita de que es un video educativo por eso es de que ahora también en YouTube tenemos las categorías bueno, las tenemos ya desde hace años el hecho de que podamos definir qué categoría de video es para que se pueda ya denotar cuál es el objetivo cuál es el destino cuál es la finalidad y el propósito ¿no? porque ya en la reverificación se tiene que acreditar aquello que se trata de un video informativo un video tutorial destinado a brindar soporte y que al hacer la observación o la representación ante YouTube se le solicita que formalmente nos indiquen cuáles han sido las razones por las cuales ya sea YouTube lo ha bloqueado o incluso a petición de un tercero que también ocurre a veces los community management o los administradores perdón de redes lo que hacen es rastrear permanentemente contenidos en red y cuando encuentran aspectos que no son de la empresa o que no son de su titularidad hacen las reclamaciones para que se bloqueen también dichos contenidos ¿no? esto ocurre con las empresas grandes sobre todo pero está sujeto todavía a una verificación ¿no? hay opción a plantearle a YouTube y a Google que el contenido sea nuevamente verificado pasa a una revisión legal donde se va a constatar si no hemos vulnerado ya sea manual de marca si no hemos vulnerado propiedad intelectual derechos de autor que son comúnmente los temas que se suelen infringir o que en opinión de YouTube sean infringir pero que no necesariamente sea así ¿no? hay casos en los que como bien menciona Karina se trata de un video tutorial y que no debiera ser bloqueado ¿no? pero ocurre ocurre y mucho más cuando se trata de sector financiero ok gracias Oscar con todo gusto es un mundo bien interesante ese punto como vamos a ver enseguida en Google porque en el caso de Google resume bastante la política general que se aplica a todo el ecosistema ¿no? para entender aquello bueno veamos lo poquito que nos resta de Instagram y enseguida entramos con Google precisamente nos habíamos quedado el día miércoles con este punto de Instagram de los permisos ¿no? los permisos que le concedemos ahora el titular de derechos siempre vamos a ser nosotros no Instagram nunca va a reconocer derechos a terceros por eso la recomendación que les daba ¿no? cuando se tenga un manejo de Instagram de una empresa de una institución es mejor tener también una cuenta institucional y no que se maneje a través de una cuenta particular o de una cuenta personal ¿no? porque para Instagram alias Facebook todo el contenido que se maneje en esa cuenta va a corresponder a ese perfil personal a ese perfil individual y no institucional entonces esto a veces genera desfases ¿no? hay lamentablemente hay a veces profesionales independientes o agencias de publicidad que nos manejan nuestras redes que nos manejan Instagram que luego cuando hay un roce con la empresa o desligamos la relación contractual pues es un es un periodo muy tortuoso el lograr conseguir que la cuenta sea transferida y que la administración del contenido pues pase a un tercero o pase a otra persona o a la misma empresa entonces por eso siempre las recomendaciones que se trabaje en un plano institucional y si se trabaja como empresa cuando nos terciarizan el servicio cuando nos contratan o cuando nosotros terciarizamos a otra empresa tener un contrato ¿no? tener un un convenio un contrato claro donde se establezca qué ocurre en el caso de que la relación contractual se rompa y que se determine además un plazo o un periodo para redimir las cuentas para que vuelvan a estar bajo nuestro control o que tengamos la posibilidad como titulares de la empresa que contrata los servicios de manejo de cuentas de Instagram que puedas definir cómo van a migrar estos hacia terceros o hacia tu propia empresa ¿no? eso poco a poco estamos cogiendo ritmo en ese sentido porque bueno no nos olvidemos que a pesar de que ya tenemos varios años trabajando en marketing digital en nuestro país hay ciertas circunstancias que todavía las manejamos de manera muy pero muy informal ¿no? y no tenemos un manual de uso no tenemos una guía de uso de gestiones de redes lo van a ver en parte también con Jorge donde se proteja tanto a la empresa o al profesional que se dedica a este tipo de actividad como al propio cliente ¿no? y desde el punto de vista legal lo mejor es contar con un contrato así como las redes nos ponen contratos de adhesión nosotros como empresas vinculadas a este rubro es bueno también darle cierto margen a nuestros clientes y protegernos a nosotros así como se protegen las propias plataformas ojo con el tema de las responsabilidades Instagram no asume ningún tipo de responsabilidad se exime por completo lo que acontezca en Instagram es responsabilidad del titular de la cuenta sea este un titular individual o una persona particular o una institución entonces en ese sentido las responsabilidades genéricas y además las responsabilidades comerciales que pudieran derivar respecto al uso concreto de algún título o de algún aspecto que se encuentra previsto en las políticas de Instagram va a motivar a que esa responsabilidad recaiga en quien ha infringido dicha reglamentación en el caso de Instagram no asume ningún tipo de responsabilidad tal como lo hace Twitter tal como lo hace Facebook también que no asume responsabilidad con relación a lo que acontezca en sus plataformas ahora Google Google sabemos que es un mundo hablar de Google y hablar de términos y condiciones de uso de Google como ecosistema si mencionábamos por ejemplo que en Facebook nos tomaría por lo menos tres días leer todo en extenso en cuanto a su política y demás con Google hicimos un pequeño reto con un amigo con Marcelo Camargo el jefe de carrera de la católica que en Cochabamba en la carrera de derecho hicimos un pequeño reto ¿cuánto tiempo nos tomaría leer todas las condiciones y términos y políticas de Google? Marcelo acredita que serían como unos 47 48 días dedicándole por lo menos unas 8 horas día para leer con calma comprendiendo anotando los detalles yo he llegado a 52 días porque voy vinculando también a los otros productos Google porque Marcelo se centró en lo que es el ecosistema grueso de Google pero cuando veíamos por ejemplo este ecosistema en el anterior módulo hemos visto que a través de Google se llega a otros dispositivos a otras herramientas a otros desarrollos sin ir lejos entramos a Google Developer por ejemplo toda la parte de desarrolladores de Google involucra TensorFlow Firebase etcétera diferentes programas y proyectos juntando todos ellos en lo básico sin incluir Google Cloud que es también otro mundo la consola de nube de Google yo he llegado a calcular más de unos como unos cincuenta y pico cincuenta y dos cincuenta y tres días leer lo básico de términos y condiciones de uso de Google o sea para que se den una idea de lo inmenso que es y ojo ese cálculo lo hemos hecho con Marcelo hace unos dos años y medio debe ser más o menos y de seguro que a la fecha ha incrementado no ha disminuido claro Marcelo me decía ya no hay Google Plus sí pero términos y condiciones de Google Plus eran tres hojas pero a diferencia de lo que acontece con las políticas comerciales de Google Ads que ya involucran un cúmulo de circunstancias mucho más extensas por eso nos vamos a concentrar en el tema de Google en el enfoque para empresa entendiendo que ese enfoque para empresa sabemos que puede estar vinculado a aplicaciones sitios web dispositivos de Google búsquedas YouTube Google Home Google Maps sin ir lejos las plataformas Chrome los sitios etcétera sin ir lejos ayer justo me reunía con unos clientes para la consultora que nos piden incrustar mapas dentro de su sitio web mapas de Google Maps y pues ya les habían adelantado que era súper sencillo que es agrar y copiar el código lo pones en el en el sitio y punto efectivamente si es sencillo pero depende mucho la landing depende mucho el sitio web donde vas a hacer eso en este caso era una empresa de bienes raíces no hay tanto problema pero si tú en ese en ese pin o perdón en ese mapa vas poniendo pines de ubicaciones de casas en algunos países por ejemplo estaría bloqueado porque implícitamente le estás diciendo al público en general muchas de estas casas están vacías muchas de estas casas no tienen nadie que las habite y que se ha constatado por ejemplo en España ese tipo de circunstancia para bienes raíces está restringido no prohibido pero si está restringido cuando incrustamos código de Google Maps a un sitio web y ponemos pines de ubicación de inmuebles inmuebles que están destinados a venta o inmuebles que están destinados a leasing o arrendamiento financiero o a arrendamiento entonces en ese sentido ya no solamente involucra la norma de Google sino también la norma vinculada con lo que se determina por reglas locales por reglas o normas o leyes de cada país y eso también les indicábamos ojo hay que tener cuidado no es simplemente colgar el código y con eso ya está libre sino que también se asumen responsabilidades en el uso de la herramienta tomando en cuenta que Google al igual que Facebook e Instagram y todas las otras plataformas dice es tu responsabilidad yo no asumo ningún tipo de responsabilidad del mal uso que le den a mi herramienta que eso es un punto que también tenemos que tomar en cuenta ahora entrando a Google My Business uno de los servicios que habíamos visto en el módulo anterior Google My Business es bastante básico pero tiene un detalle primordial tienes que ser una empresa verificada lo interesante del caso es de que el 2020 fuera de todo lo que ha significado en términos de pandemia en términos de retraso económico y afectación a el movimiento económico ha traído también cosas positivas y dentro de lo positivo por ejemplo en Google My Business el hecho de que muchos ámbitos específicos determinados por el propio Google en sus condiciones adicionales han sido beneficiados con una verificación automática cuando veíamos por ejemplo el tema de Google My Business nos topamos con el hecho de que tenemos que solicitar la verificación y en muchos casos no nos habilitan una verificación en línea mediante videollamadas sino que solo nos habilitan una verificación mediante código postal pero en otros generamos nuestra tarjeta Google My Business y en menos de 24 horas ya la tenemos verificada ¿a qué se debe? condiciones adicionales se debe a los cambios que han operado por efecto COVID en uno de los servicios gratuitos de Google que es Google My Business y que ha buscado sobre todo alentar a emprendimientos digitales alentar alentar esa transformación digital de comercios muy tradicionales que ahora han tenido que migrar hacia un escenario digital y en ese caso las condiciones resultaron ser favorables han cambiado a favor de los usuarios no en su totalidad solamente ciertos sectores pero resultó ser provechoso y esto implica que también como casi siempre en todos los ámbitos de los términos y condiciones de uso cualquier modificación o actualización opera de inmediato ¿bajo qué premisa? sigues usando el servicio has consentido todos los términos que hubiéramos modificado que ese es un aspecto que siempre lo pone de manifiesto Google ahora de defecto los términos comunes ¿no? el hecho de que seamos mayores de edad que contemos con los derechos de titularidad respecto a una página a un agente o la capacidad de vincular legalmente el uso de Google My Business respecto a lo que queremos mostrar en dicha herramienta y a los usuarios de cada entidad pero aquí entramos en un dilema en el caso de nuestro país a diferencia de lo que acontece en otros países la labor por ejemplo de administrador de cuentas o administrador de redes sociales o de community no necesariamente está en un plano formal son pocos por ejemplo los que llegan a plasmarlo si con un contrato fuera del hecho de que no existe ningún tipo de regulación explícita o específica dentro de la normativa boliviana que así lo determine ¿no? que eso es más voluntad entre partes pero si esa voluntad entre partes se expresa a Google se vuelve parte de sus términos y condiciones de uso sobre todo por la responsabilidad que asume y la relación que se tiene de el titular del negocio del comercio o de la empresa versus Google esto a su vez tiene incidencia en la vinculación legal a terceros entendiendo que si vamos a nosotros como empresa por ejemplo contratamos los servicios de un tercero o de otra empresa para que administre una página de propiedad de la empresa en sí y que se sujete además a condiciones adicionales no solo de las previstas en Google sino las relacionadas entre la empresa y el administrador de cuenta que en este caso tendría que refrendarse en un contrato para que esto pueda ser efectivo ante Google nosotros tenemos que manifestarlo es por eso que en la creación de tarjetas Google My Business nosotros podemos agregar administradores externos podemos agregar terceros que administren cuenta con esto implícitamente le estamos indicando a Google que debe vincular las condiciones y términos con dichos terceros entendiendo que habrá tres partes involucradas Google como proveedor de servicio la empresa titular del contenido y el tercero empresa o persona particular que administra ese contenido a través de la tarjeta Google My Business porque además cuando hablamos del contenido el responsable primordial como se trata de un servicio gratuito somos nosotros mismos como titulares de la información y también los terceros razón por la cual toda la información que mostremos en Google My Business tiene que estar ligada a la legislación aplicable y en el caso boliviano esa legislación aplicable hace referencia a dos leyes en particular para tomar en cuenta que son la ley 164 la ley de telecomunicaciones y la ley 453 la ley de defensa del consumidor que trabaja el aspecto de publicidad engañosa y publicidad abusiva aparte de aquella también tiene que sumarse la ley de propiedad intelectual o de derechos de autor la ley uy se me ha ido el 1322 la ley de derechos de autor y de paso también otras normas conexas que puedan estar vinculadas ¿a qué? al contenido para que no infringamos contenido ya sea que estemos utilizando contenido de terceros que en realidad no nos pertenece o que hayamos modificado información y que la estemos manejando como si fuera nuestra en ese sentido Google deslinda cualquier tipo de responsabilidad en el caso de que ocurra una reclamación esa cuenta estará suspendida esa tarjeta Google My Business puede ser suspendida porque ha habido una reclamación de tercero opera como mencionaba en el caso de YouTube mientras no reclame nadie puede estar eterna si quieren la tarjeta Google My Business pero si ya reclama alguien entra a un proceso de revisión por parte de Google se suspende la tarjeta se cancela momentáneamente su visualización hasta que se resuelva la dificultad derivada ya sea de propiedad intelectual infracción a propiedad intelectual o derechos de autor o el incumplimiento de lo previsto en la ley 164 o en la ley 453 en el caso boliviano y eso se va a ir incrementando en el momento que contemos con una ley de protección de datos una ley de información sensible ley de contenidos etcétera que eventualmente también puede llegar a plasmarse en nuestro país va a tardar bastante pero puede llegar a ser en ese sentido Google te solicita que haya una renuncia de responsabilidad y advertencias y notificaciones si no las pones Google las va a poner de defecto para ella en el sentido de que todas las responsabilidades recae siempre en quien administra la tarjeta Google My Business y en el titular de la empresa si el mismo titular de la empresa o comercio o negocio o actividades quien administra la tarjeta pues subsume también la responsabilidad entendiendo que los productos proporcionados por Google tienen que manejarse siempre bajo la premisa del respeto y restricto de derechos y también el cumplimiento de obligaciones conforme sus propios términos y condiciones de uso así como también la normativa de cada país por eso es que tenemos que cumplir con una política de contenido y de conducta en lo que concierne a Google My Business por eso como se trata de un servicio gratuito se encuentra muy orientado al cumplimiento de esta política y en el momento que se produce cualquier vulneración o afectación a la misma la cuenta va a ser suspendida y obviamente vamos a ser notificados con la explicación de qué es lo que ha sucedido y podemos solicitar una ampliación de verificación cuando consideremos que no había razón para que nuestra cuenta sea suspendida en todo caso Google no asume ningún tipo de responsabilidad una vez que se realiza la verificación por parte de nosotros de que el contenido es propicio se va a poder mostrar y como mencionaba en el caso de YouTube mientras no haya ningún tipo de reclamación o algún tipo de denuncia que se formule ante Google pues esa tarjeta Google My Business va a estar operativa en ese sentido si bien Google rastrea perdón rastrea qué es lo que pasa con nuestra tarjeta Google My Business porque obviamente nos tiene que presentar analítica nos tiene que presentar información y datos sobre el comportamiento de nuestra tarjeta bajo ninguna premisa Google va a moderar lo que acontece con nuestro servicio si el servicio no es administrado de forma propicia y no hemos respetado derechos y no hemos cumplido con las obligaciones correspondientes y se produce algún tipo de reclamación pues Google sencillamente va a suspender o bloquear nuestra tarjeta Google My Business eventualmente por lo tanto puede decidir no mostrar nuestro contenido porque ya ha habido alguna reclamación o porque hay una revisión en curso para verificar si la fuente de nuestra información es fidedigna o si hay una fuente alternativa en relación a lo que nosotros estamos presentando sobre todo cuando se da una disputa o una reclamación estas reclamaciones no son frecuentes todavía porque lamentablemente el tema de Google My Business en nuestro país es todavía incipiente si bien aparecemos listados en Google Maps les puedo asegurar de que la la gran mayoría sobre todo en lo que concierne a ubicaciones más allá del eje troncal más allá de lo que es La Paz Cochabamba Santa Cruz y eso que en el eje troncal también la incidencia es todavía baja pero más allá del eje si bien hay visualización en Google Maps la mayor parte de esa visualización ha sido generada por el propio Google son la identificación de sitios transitados los sitios que tienen un flujo alto y que aparecen en Google Maps y por ende se genera una tarjeta genérica dentro de lo que es Google My Business ya cosa muy distinta cuando tenemos la gestión de una tarjeta Google My Business que hemos visto podemos escalarla bastante dependiendo el tipo de negocio o comercio que tengamos interés en publicitar por ende en el momento que nosotros subimos contenido en el momento que generamos movimiento a través de nuestra tarjeta Google My Business le damos también el permiso a Google de que se beneficie del mismo ¿por qué? porque le hemos concedido una licencia mundial irrevocable sin regalías no exclusiva y a perpetuidad para poder reproducir adaptar modificar en suma hacer todo lo que quiera con la información que nosotros hemos presentado en Google My Business tiene sus pros y sus contras aquí es precisamente el punto de los contras básicamente pierdes control de tu propia información respecto a lo que hace Google después de obvio sacas provecho tienes beneficio te visualizan tienes presencia digital pero también tu información o los datos que generas a través de Google My Business por eso hay que ser cauto con la información que se maneja dentro de Google My Business puede ser difundida a terceros puede ser utilizada reproducida empleada mostrada etcétera por Google cuando estime conveniente para crear incluso obras derivadas ojo que involucra una obra derivada las obras derivadas involucran por ejemplo todo lo que son recomendaciones de Google Maps les ha debido pasar en alguna ocasión abren su Google Maps prenden su GPS buscan una dirección llegan a esa dirección etcétera a los minutos exagerando al día siguiente tienen un mensaje de Google estuviste en tal lugar por ejemplo estuviste en la recoleta en Sucre ¿qué te pareció la recoleta? y te ponen ahí una puntuación para que indiques si fue en un lugar bonito que recomiendas el lugar y demás esas son obras derivadas porque luego esa información que tú colocas supuestamente solo en tu Google Maps ¿dónde migra? migra a la tarjeta Google My Business de esa empresa de ese lugar de ese destino turístico etcétera entonces en algunos casos es provechoso para la empresa en otros es provechoso para Google ¿por qué? porque entregas información y además lo haces gratis o sea no le cobras a Google y le generas mayor movimiento a Google esas son las obras derivadas y de esa manera es de que Google comienza a captar y captar y captar mayor número de datos entendiendo que esto involucra nombre, ubicación número de teléfono dispositivo horarios fechas etcétera etcétera vinculadas obviamente ¿a qué? a la tarjeta Google My Business o por lo menos a su relación con Google Maps por eso cuando nosotros decidimos optar por emplear o usar Google My Business estamos aceptando estos acuerdos es lo que ya decíamos desde el primer día es un tómalo déjalo es un contrato de adhesión estas son mis condiciones las tomas bien no las tomas no usas mi servicio punto porque los derechos y permisos que le otorgamos a Google están acorde también a los derechos y permisos que debemos demostrar que tenemos para concederla ahí entra el tema de la verificación o sea si yo eventualmente quiero por ejemplo comenzar a trabajar desde casa hacer un home office o un teletrabajo y ofertar servicios de diferente naturaleza que eventualmente involucra por ejemplo tener clientes en un ambiente físico donde pueda atenderlos es por eso que Google me pide verificación que verifica dirección titularidad eventualmente cuando se hace ya la videollamada los ambientes que cuento con todo lo que necesito y lo que se exige para el servicio que estoy ofertando a través de Google My Business por eso derechos y permisos necesarios entra en juego esto va acorde inclusive a un relacionamiento de Google que se da muy fuerte en otros países acá en Bolivia todavía es algo incipiente respecto inclusive a señalética el hecho de que si tengas los permisos por ejemplo para poner publicidad exterior para que puedas poner banners para que puedas poner pues cualquier publicidad luminosa o publicidad en dos tres dimensiones etcétera los diferentes banners y pancartas y otros que podemos poner como publicidad exterior que en el caso boliviano se rige por alcaldía es por eso que Google ahí prefiere no meterse ¿por qué? porque son 333 municipios en el país tendría que revisar un mínimo no todos tienen reglamento de publicidad pero tendría que revisar un mínimo de unos 170 180 o un poco más de reglamentos en ese sentido Google dice no, ahí levanto las manos porque no hay una regla uniforme porque va a depender mucho de municipio a municipio hay municipios que no te permiten por ejemplo poner ningún ninguna publicidad portante en vía pública otros solo te permiten poner publicidad que esté adherida a tu fachada etcétera entonces ese tipo de condiciones y permisos Google ya no los va a revisar en el caso boliviano pero en otros países sí ¿por qué? porque está estandarizado no importa que estés en Sao Paulo que estés en Río de Janeiro que estés en Curitiba tienes un estándar de publicidad para este tipo de actividad y que Google la va a verificar mientras nosotros no tengamos un criterio uniforme Google no se va a meter con ese punto por eso es que inclusive en algunos casos dentro de la verificación ha funcionado que tú en una hoja de papel pongas el nombre de tu empresa y la tengas pegada en la fachada de tu casa y ya con eso cumples es por lo menos lo básico de las exigencias de Google My Business en el tema de verificación de fachadas para ver dónde está ubicada tu actividad profesional comercial empresarial etcétera dependiendo de qué tan formal seas por eso cuando ya hablamos de Google My Business Google toma ciertos recaudos en algunos aspectos en lo que conciende por ejemplo también a los derechos de usuarios finales porque en todo caso el usuario final va a ser aquel que llega a tu comercio aquel que llega a tu negocio a través de la tarjeta Google My Business donde además le damos un permiso al usuario de edición y esto sí es bastante interesante ¿sabían por ejemplo que si entran a la página o al perdón a la tarjeta Google My Business de cualquier hotel o cualquier negocio o cualquier comercio pueden cambiar el número de teléfono pueden editar información y decir no los horarios de atención o el check-in por ejemplo en el hotel no es a la una el check-in se hace hasta las 11 de la mañana ¿qué va a pasar en esos casos? y esto sí es un poco crítico en el tema de Google My Business si no tenemos una gestión de la tarjeta apropiada profesional con verificación por lo menos dos veces por semana lo mínimo así para ver qué tipo de movimiento qué tipo de información se genera además de estar vinculado a nuestra cuenta de correo y tener los anuncios de cuando se hacen cambios podemos estar ante una circunstancia de que alguien de forma inescrupulosa nos cambie el número de teléfono nos cambie los horarios de servicio o de atención y no nos demos cuenta si no hasta luego de una semana dos semanas un mes o inclusive no nos demos cuenta nunca a pesar de que ya haya habido contratiempos o inconvenientes y no sabemos de dónde se han generado estos ese es un tema crítico con el aspecto de Google My Business le damos le dan mejor dicho demasiado poder al usuario final el usuario final puede hacer ediciones ahora cuando la tarjeta Google My Business se gestiona de forma propicia puede configurarse de que cualquier edición te avisen para que no corras este peligro entonces ya en alguna medida restringe esa libertad irrestricta del usuario pero el tema de información editable si no hemos tenido esa previsión como les digo podemos estar por lapso dos o tres semanas con toda la información completamente falsa errónea o imprecisa y que nos genere obviamente muchos problemas en términos de la publicidad relacionada a nuestro negocio ahora en cuanto al contenido pues directamente Google asume que estamos cumpliendo con las condiciones de servicio entendiendo que fotografías videos comentarios y otros datos que se manifiestan en nuestra tarjeta están sujetos a derecho de licencia de Google bajo que premisa los puede usar esa licencia es irrevocable y perpetua que denota aquello cerramos nuestra tarjeta Google My Business decimos ok no va más hemos cerrado el negocio comunicamos a Google perfecto no Google no está en la obligación de borrarlo Google no tiene por qué deshacerse de esa información porque si estima conveniente que parte de la información que hemos generado puede ser útil para otros fines obviamente dentro de los descritos o enunciados por la propia Google nos va a usar ¿por qué? porque la licencia se la hemos concedido en ese sentido eso involucra que Google puede acceder a nuestra cuenta e inclusive sugerir cómo administrar nuestra página cómo administrar nuestra cuenta de Google My Business como bien sabemos la cuenta Google My Business o la tarjeta no sustituye una página web pero ya es una presencia digital a esa presencia digital Google lo que hace es sugerirle otros servicios como parte de su enfoque de entorno o de ecosistema de decirle ok ya tienes tu tarjeta Google My Business ¿qué te parece si ahora tienes tu sitio web? te ofrezco Google Sites o te ofrezco los dominios y hosting de Google inclusive dependiendo si en el país es habilitado todavía en Bolivia está restringido en gran medida pero comienza a extender todo lo que involucra el uso comercial de Google claro el mecanismo de enganche ha sido el servicio gratuito el Google My Business pero a partir de ese ya comienza a integrarse ahora por ejemplo a Google Workspace que ha reemplazado a Google Suite después también se integra lo que es la suite de comunicación de Google la ideofimática de Google que se integra a Workspace o puede ser separada a Workspace todavía ahí sí se maneja el concepto de G Suite donde te dicen que te pueden dar un correo corporativo puedes acceder a ofimática a otros servicios agregados etcétera entonces ese es siempre el enganche de parte de Google ofertarte algún tipo de servicio gratuito pero para luego procurar vincularte a un servicio pago cuando ya llegamos a los servicios pagos como ser Google Ads que este ya no es gratuito entramos en la misma dinámica de lo que veíamos en términos de publicidad con Facebook existe contenido prohibido existe práctica prohibida contenido restringido requisitos editoriales y técnicos etcétera por ejemplo las actividades prohibidas o las prácticas prohibidas el caso que les planteaba sobre las cerraduras de chapas y demás dentro de lo que es Google dentro de lo que es YouTube en particular si eventualmente ese anuncio de YouTube se utilizara dentro de Google Ads inclusive estaría como parte del contenido prohibido y práctica prohibida porque infringe precisamente las políticas de la herramienta en ese sentido dentro de lo que es contenido prohibido Google por ejemplo es muy drástico con el tema de productos falsificados los productos falsificados donde se comprometa por ejemplo marca comercial logotipos o cualquier otro contenido protegido por derechos de autor sujeto precisamente a ese periodo de verificación primero cuando se está gestionando nuestro anuncio y luego generalmente dentro de lo que son las 24 horas de iniciar una campaña en lo que es Google Ads los productos en los cuales se hayan identificado posibles o probables falsificaciones van a ser bloqueados sobre todo cuando está explotándose características de marca para aparentar un producto auténtico para aparentar de que es una variante del producto principal etcétera en ese sentido entonces se convierte en un contenido prohibido lo propio cuando se trata de productos o servicios peligrosos como por ejemplo publicidad que se pueda hacer o campañas publicitarias para drogas recreativas psicotrópicas etcétera o instrucciones de fabricación de explosivos productos nocivos y otros es interesante en Google Ads está prohibido pero en YouTube les aseguro que pueden encontrar un montón de videos de cómo cómo hacer un producto explosivo o cómo construir su bomba casera los hay y es algo irónico o sea Google en la parte si quieren formal donde sí pagamos donde sí nos sujetamos a una serie de reglas lo prohíbe pero en la parte entre comillas abierta de lo que es YouTube lo deja abierto sujeto a las reclamaciones o denuncias que pudiera haber de terceros cuando trabajamos sin embargo anuncios y que tengan por objeto sacar publicidad o manejar campañas para los productos o servicios peligrosos es un contenido prohibido ojo no significa que no le podamos hacer por ejemplo una campaña publicitaria a Maxanfanexa una empresa de municiones y explosivos acá en Bolivia pero no podemos sacar publicidad o campañas muy específicas mostrando un tipo de producto o servicio que pudiera ser peligroso ahí sí Google nos restringe bastante en la revisión que se hace de nuestro anuncio y nuestras campañas cualquier campaña o cualquier anuncio que tenga la finalidad de posibilitar un comportamiento fraudulento también va a ser parte de los contenidos prohibidos sobre todo si busca un contenido deshonesto o un comportamiento deshonesto ahí entra el ejemplo que les ponía en el caso de las cerraduras por un lado y el otro también pudiera ser de lo que involucran las cámaras de seguridad contenido inapropiado en el tema de contenido inapropiado Google lo que hace es una verificación de una suerte de norma comunitaria muy parecida a lo que acontece con Facebook que restringe de defecto contenido ofensivo que promueva odio que promueva violencia intolerancia o discriminación cualquier tipo de anuncio sugestivo o explícito con relación a los tópicos mencionados va a ser directamente prohibido cuando se trata de explotar diferencias de grupos raciales o cuando se muestra crueldad sobre animales y demás entonces en este caso no puede ocurrir en el caso de Facebook sabemos muy bien que entra en ese parámetro de lo que es formal e informal en el caso de Google publicidad de este tipo que se concentra en lo que es Google Ads está directamente prohibida y se extiende también a lo que es Google My Business dentro de las prácticas prohibidas está también el hecho de que se vaya a prohibir por parte de Google el abuso de una red de publicidad ¿por qué? Google sabemos que tiene una llegada impresionante a través de red display red de búsqueda las campañas inteligentes las campañas por YouTube las campañas por Gmail en suma todas las alternativas que nos brindan para que nuestros anuncios terminen pues en el lugar correcto ahora si esa red de Google se utiliza y se trata de explotar para que los anuncios terminen visualizándose sin cumplir las condiciones de lo que es la subasta de anuncios el hecho de que Google vaya a escoger entre el cúmulo de anuncios que hay el nuestro para dar cumplimiento a la visualización y obviamente permitir que la campaña sea efectiva esto porque lo ponen de manifiesto porque ha habido varios intentos de pues romper la seguridad de Google Ads los procesos de revisión sobre todo de anuncios a través de código malicioso a través de malware que obviamente es detectado por Google y la pena es drástica la pena involucra bloqueo total de su cuenta ya no puedes volver a utilizar productos de Google o servicios de Google con esa cuenta y si intentas eventualmente suplantar identidad como tiene la posibilidad de identificar IPs identificar dispositivos todavía te puede rastrear y mantener el bloqueo en ese sentido por eso se convierte en una práctica prohibida en ese caso cualquier software malicioso que busque pues alterar contenidos camuflar páginas de destino o que se ponga como una suerte de freno o alteración a promociones a promociones concursos y otros que eventualmente que además también están muchos de ellos restringidos y que pueda afectar el destino de la red de publicidad se convierte en una práctica prohibida y una vez identificada esa cuenta va a ser suspendida directamente lo propio cuando intentamos a través de nuestros de nuestras campañas un ejercicio de recopilación y uso de datos un uso que no ha sido consentido por Google ¿en qué sentido? cuando intentamos recopilar datos a través de las campañas de Google Ads involucra que no tanto en el anuncio pero sí en el destino del anuncio cuando llegamos a la landing page que en vez de mostrarles por ejemplo la página de destino con el producto con el servicio con los detalles de la empresa salgan pop-ups de formularios de consulta o que necesariamente tengas que llenar datos o crear cuenta para poder visualizar un archivo o visualizar perdón una página pues sencillamente se convierte en una práctica prohibida porque estás intentando recopilar datos habiendo generado una expectativa en el usuario de llegar a información sobre un producto o servicio y otros peor si luego se constata que pretendes utilizarla para fines poco claros cuando ni siquiera mencionas la razón por la cual estás recopilando dichos datos en ese sentido por ejemplo cuando como resultado de hacer clic en un anuncio se abre o se despliega un menú donde le pide que pongas nombre completo y el documento de identidad tu documento de identidad nacional el número de pensión o el número de cuenta o cualquier otro tipo de información sensible se considera como una práctica prohibida de recopilación y uso de datos peor si no mencionas las razones puntuales por las cuales le exiges a tu cliente o al cliente potencial que entregue este tipo de datos en ese sentido también es muy pero muy restringido por parte de Google el hecho de que para que puedas acceder a el destino de una campaña publicitaria y de los anuncios que se manejan tengas que otorgar por ejemplo información financiera información que entra dentro del criterio de la reserva de confidencialidad financiera o que para que las promociones sean aplicables necesites tú acreditar por ejemplo tu orientación sexual tu situación financiera y otras en este caso se convierten en infracciones respecto al régimen de publicidad aceptado dentro de Google Ads y los procesos de remarketing basados en intereses que acá Google directamente trabaja sobre un estándar internacional no importa dónde te encuentres no importa que tu norma no contemple estos aspectos Google directamente se toma muy en serio el tema de la recopilación y uso de datos indebida respecto a estos aspectos mencionados porque se alinea o se va a acomodar a previsiones de carácter internacional lo propio cuando intentas tergiversar la información como bien mencionaban también en el caso del análisis del caso planteado cuando uno ve un anuncio publicitario cuando vemos campañas de Google Ads sabemos que el usuario al que están dirigidas nuestro destino nuestra audiencia se genera una expectativa si esa expectativa se ha generado por datos falsos por datos imprecisos los que eventualmente pudieran ser reconocidos por Google raro que sea de oficio generalmente es por denuncia generalmente es por reclamación da lugar a que esa campaña se pueda bloquear o suspender y obviamente ese anuncio no se va a visualizar puede ser uno como pueden ser varios anuncios sobre todo cuando se constate por ejemplo que no han incluido información relevante que la información es confusa que se está describiendo un servicio impreciso o que no se lo describe del todo o que no se brinda información de respaldo de las empresas ocultar datos sobre cargos adicionales números o licencias o números fiscales que no son exhibidos dependiendo cada país y muchas otras cosas adicionales peor si constatamos que como efecto de esa tergiversación se produce también una recopilación de datos o una suerte de phishing por medio de una suplantación de identidad que derivará luego en prácticas fraudulentas o por lo menos poco éticas respecto al manejo de la información dentro del contenido restringido ya no solo prohibido también se abarcan una suerte de previsiones que el departamento legal de google así como también las divisiones que cotejan aspectos culturales respecto a google respecto a los anuncios y campañas según la ubicación donde nos encontremos y que pueda afectar la visualización de algunos anuncios o nuestras campañas es por eso que si bien la publicidad en línea ha permitido que se eliminen fronteras podemos tener presencia en cualquier lugar del planeta eso no inhibe que se vaya a verificar por parte de google por lo menos la parte básica y esencial de los contenidos restringidos por ley o de las previsiones normativas que restringen cierta información o cierto contenido además de los resultados de un parámetro cultural en circunstancias que pudieran ser inapropiadas o lugares o momentos inapropiados entre ello contenido para adultos aquí google es un poco más certero que en el caso de facebook en el caso de google no es que lo limita pero no es que lo prohíbe lo limita bajo la premisa de que primero va a verificar que legalmente tengamos permiso para difundir contenido para adultos que además nuestra audiencia esté concentrada precisamente en el sector correspondiente aunque siempre hay un margen de error y además que se manejen criterios culturales porque no es lo mismo por ejemplo que intentemos manejar una publicidad de contenido para adultos en Europa a que lo hagamos en el África o que lo hagamos en Sudamérica dependiendo algunas consideraciones en particular no es lo mismo la publicidad de contenido para adultos en el Brasil que la publicidad de contenido para adultos en Uruguay entonces ahí entran en juego factores o patrones culturales en Bolivia no incide todavía muy fuerte el patrón cultural y lo legal se restringe obviamente a lo poco que tenemos establecido al respecto ¿qué es lo que sí se restringe entonces en el caso de Google? anuncios relacionados a clubes de desnudistas cines eróticos contenido explícito para adultos en revistas videos etcétera juguetes sexuales y otros pero como les digo sujeto a una verificación por parte de Google inicialmente por la normativa que se determine a nivel local o nacional y si no existiera esa normativa las propias condiciones y reglas descritas por el mismo Google lo mismo acontece con la publicidad para alcohol aquí sí es idéntico en el caso de Facebook no podemos bajo ninguna premisa mostrar personas bebiendo sea en fotografía sea en videos mucho más con el punto focal concentrado en una marca y que se denote que efectivamente si hay un consumo explícito de bebidas alcohólicas la otra circunstancia de que el contenido que nosotros vayamos a manejar para publicidad relacionada a alcohol o productos derivados de alcohol pues tenga que sujetarse también a las políticas y a la normativa de protección de menores dependiendo los rangos de edad establecidos por cada país en el caso boliviano mayores de 18 años razón por la cual ojo la publicidad para cerveza vino sake y otras dentro del listado que maneja Google entra en un criterio de contenidos restringidos si podemos hacer publicidad de estas bebidas pero no podemos hacerlo de forma abierta en el sentido de mostrar un video de personas consumiendo cerveza o consumiendo incluso bebidas sin alcohol sino que en este caso tenemos que ser mucho más creativos para mostrar la presencia o el consumo sin mostrar consumo porque si no entraríamos dentro de contenido restringido que en algunos casos inclusive por ejemplo involucraría el hecho de que vean a una persona sosteniendo un vaso si se ve a una persona sosteniendo un vaso sea que este esté lleno o esté vacío puede incluso estar sujeto dentro de la verificación a contenido restringido porque si está vacío da alusión a que ya se lo tomó y si está lleno que está invitando a que se consuma una bebida alcohólica sin necesidad de identificar incluso el tipo de bebida otro de los puntos fuertes de Google es el tema de derechos de autor cuando se trata de derechos de autor que pudieran estar eventualmente comprometidos respecto a publicidad que se maneje con Google Ads sobre todo Google va a verificar que cuenten o no con los permisos para distribución y para publicidad de contenido que pudiera estar protegido en caso de contar con la autorización legal se debe solicitar además a Google la certificación para que se pueda publicar los anuncios que va a solicitar Google que corroboremos que nosotros somos los titulares de dicho contenido y que obviamente tenemos el derecho de sacar publicidad respecto al mismo o que se nos ha otorgado el permiso por el titular de dicho contenido si ese contenido resulta ser no autorizado pues está sujeto al reclamo y ahí viene un poquito el tema de los fallos todavía de Google Ads si bien nos pide certificaciones para publicidad que pudiera ser contraria a derechos de autor se puede escapar a algún punto de la revisión inicial pero si se produce una reclamación entonces sí se hará una verificación nuevamente del contenido del anuncio sujeto precisamente a la denuncia en el tema de juegos de apuestas al igual que en el caso de Facebook también lo manejan como un contenido restringido porque si bien permite que se pueda sacar publicidad sobre casas de apuestas casinos y otros o máquinas inclusive como las tragamonedas y otras pues necesariamente tendrán que estar sujetas a las condiciones locales en el caso boliviano la autorización de la AJ para que pueda constatarse como una actividad regulada y también consentida o permitida por eso es importante previo a trabajar un anuncio con Google Ads verificar la normativa local imperante y eso involucra que en los artes por ejemplo que vayamos a manejar en Google Ads se tengan que incorporar las leyendas de que esa actividad está debidamente regulada por la AJ respecto a los juegos de apuestas y juegos de azar es por eso que en el caso de Google resulta restringido publicidad o restringida la publicidad sobre casinos sitios deportivos ruletas apuestas en línea y otros relacionados inclusive material educativo para juegos o para juegos de azar en particular de la misma forma que en Facebook el cuidado de la salud y medicamentos obra en la misma lógica que se deba constatar mediante la norma local que dichos productos de salud o de cuidado de la salud y medicamentos sean debidamente autorizados por las instancias gubernamentales correspondientes en el caso de Bolivia ASUS que cuenten con la verificación de ASUS y excepcionalmente con la verificación de el CEDES o el CENASAG dependiendo el tipo de producto que fuere para eso también Google directamente nos remite a el contenido de la norma local a la cual ya ha tenido acceso y tiene un bagaje de conocimiento que le permite constatar que anuncios van a ser restringidos y que anuncios pudieran ser autorizados ya cuando hablamos de contenido político aquí la cosa se se torna un poco interesante porque Google parte de la experiencia norteamericana en lo que es publicidad de contenido político para campañas para elecciones para campañas electorales para anuncios de partidos políticos o de candidatos en periodos de elección partiendo de la premisa de que y esto es casi uniforme en la mayor parte de los países del mundo que las campañas solo pueden ser efectuadas durante los periodos admitidos por las autoridades electorales si no estarían dentro de los denominados periodos de veda que no es posible efectuar campaña publicita campaña electoral o campaña política en lo que involucra promoción de partidos candidatos defensa de cuestiones políticas o cualquier otra circunstancia de que pueda vincularse a dicho contenido antes de que vayamos al descanso veamos también servicios financieros en el tema de servicios financieros la política de google está ligada al hecho de que si se puede promocionar este tipo de servicios y se pueden hacer campañas para servicios financieros siempre y cuando se apareje o se connote de que se está presentando la información correspondiente transparente oportuna y precisa respecto a productos y servicios financieros que debe acreditarse que somos una entidad debidamente autorizada banco cooperativa o la entidad financiera que fuere dependiendo del servicio que se está ofertando sobre todo para evitar que se lleven a cabo prácticas perjudiciales o engañosas y que terminen afectando a la expectativa o la certidumbre del sector o de la población y de los usuarios y consumidores financieros por eso previamente Google que hace verifica a través de las autoridades locales cuáles son los productos y servicios financieros que han sido debidamente autorizados razón por la cual este tipo de verificación y revisión por parte de Google Ads suele ser mucho más ágil mucho más oportuna porque ya cuenta con una base de datos que le es proporcionada a través de las autoridades locales o las autoridades de cada país por eso para promocionar productos y servicios financieros se debe previamente satisfacer todas las exigencias locales y estatales relacionadas a la prestación del servicio y esto dará lugar a que se constate los requisitos específicos para cada país en el caso de Bolivia Google nos va a remitir a la normativa ASFI a la normativa establecida por el regulador financiero y excepcionalmente por el banco central y esto obviamente va a cambiar según el país donde nos encontremos ¿qué les parece si hacemos un pequeño descanso? tomemos unos 10 15 minutos de descanso retornando veremos algunos aspectos más de Google Ads algunos aspectos también relacionados a otras plataformas para ya cerrar luego con el análisis de la normativa que ya he citado brevemente la ley 164 la ley de propiedad de protección del consumidor y otras que rigen a lo que podemos hacer en redes sociales ¿vale? tomemos entonces un pequeño descanso de unos 10 15 minutos por favor gracias Oscar gracias no hay de que muy bien vamos a ir retomando ya la actividad para poder finalizar con la parte del contenido restringido dentro de lo que es Google Ads y que podamos ver otros aspectos de otras plataformas antes de abordar lo poco que se tiene previsto en la normativa boliviana al respecto el tema de regulación de redes de forma explícita en realidad no tenemos una ley de regulación de redes eso es provechoso hasta cierto punto pero también genera algunas disparidades o problemas ¿no? ahora en el tema del contenido restringido que se maneja para Google el tema de marcas comerciales y ahí es donde estaba un poquito el problema de YouTube de hace un instante la consulta que nos hacían de por qué se bloqueó el video de YouTube porque probablemente ha habido un desfase con la marca comercial y aquí el tema de YouTube es muy parecido a lo que ocurre con el tema de Google Ads cuando utilizamos marcas comerciales en anuncios de Google Ads y eventualmente también en otras herramientas de Google hay muchos factores que entran en juego para una revisión en la mayoría de los casos la circunstancia característica es de que haya habido una reclamación de tercero que el tercero responsable o el titular pues haya señalado de que ha habido una infracción de manejo de marcas y que los propietarios de la marca comercial presentan su reclamación vía Google esto realmente suele ocurrir tanto en los contenidos de Google Ads como en lo que hacemos en YouTube una de las alternativas la otra es de que haya sido resultado de una revisión por parte del departamento legal de Google sobre todo cuando ya estamos hablando de marcas de renombre que la mayoría de estas manejan un manual de marca respecto a dimensiones colores y eventualmente otros factores que necesariamente tenemos que cuidar y que nuestras artes tienen que estar vinculadas precisamente a ese aspecto para evitar ser restringidas en cuanto a su visualización en la subasta de anuncios esto a su vez nos lleva a un cúmulo de requisitos legales en el sentido de que siempre que vayamos a trabajar con Google Ads asumimos la responsabilidad de garantizar que contamos con todo el aval y que contamos con todas las autorizaciones pertinentes emitidas por las entidades o autoridades locales esto trae consigo hablar de un plano de formalidad y eso sí es algo relativamente complicado en nuestro país porque sabemos que la actividad comercial predominante es informal si bien el volumen informal tiene una incidencia muy fuerte todavía en nuestra economía básicamente sostiene lo que es el Estado pero no podemos dejar de lado lo que acontece en un plano informal por eso a veces salir de esos esquemas salir de esta lógica informal para adecuarnos a requisitos legales va a traer consigo también limitaciones en cuanto a el uso de servicios de Google como en este caso de Google Ads si no podemos acreditar muchos de los aspectos mencionados anteriormente y que pudieran dar fe de que se trata de un titular con las debidas autorizaciones con los debidos permisos para la difusión de contenido al interior de nuestro país con relación a lo que se puede hacer en términos de anuncios publicitarios fuera de aquello también Google año tras año en el tema de Google Ads va incrementando el listado de actividades comerciales restringidas en función sobre todo a las revisiones continuas que se hace de la política comercial y de los contenidos previstos en su reglamentación sobre todo cuando se llega a identificar productos o servicios que pudieran ser tendientes a abusos y eventualmente a desconocimiento de derechos o incumplimiento de obligaciones es por eso que en algunos casos hay riesgos justificados y riesgos injustificados para la seguridad y experiencia del usuario es por eso que Google ha optado más por una línea conservadora si eventualmente en opinión de Google el anuncio publicitario o el destino del servicio producto que vaya a ser publicitado a través de nuestras campañas en Google Ads pudiera terminar afectando intereses o la integridad física inclusive de los usuarios a quienes va dirigido o los clientes potenciales a los que va dirigido puede restringir la publicidad sobre dicho contenido y esto directamente pasa no por una reclamación sino directamente por la decisión asumida por la misma Google por eso también fuera de todo ese cúmulo de información y fuera de todo ese cúmulo de contenido restringido y prohibido uno de los puntos casi recurrentes con relación a Google Ads y muchos incluso como me habían comentado tuvieron esa dificultad cuando estaban trabajando sus campañas para red display porque hay que cumplir con requisitos editoriales y técnicos en lo técnico por ejemplo tamaño de las fotografías y a eso ya les explicaba por ejemplo cuando estábamos en Google y lo voy a complementar un poco también ahora cuando trabajamos estos aspectos de los requisitos técnicos se toman en cuenta diferentes factores y donde hay una incidencia más alta es precisamente en las campañas publicitarias que tienen por objetivo el que se visualicen a través de red display por la sencilla razón de que en el caso de la red display como trabajamos con terceros necesariamente tenemos que sujetarnos a una serie de previsiones de carácter técnico razón por la cual si nosotros por ejemplo estamos trabajando una campaña publicitaria para ATV precisamente esta que estamos viendo acá y queremos que salga en diferentes sitios necesariamente tenemos que sujetarnos a las previsiones técnicas voy a aumentarle un poquito de tamaño a las previsiones técnicas del lugar donde eventualmente pueda ser visualizado en este caso se trata de un banner medio que no compromete todo el ancho de visualización de pantalla entonces en ese caso si va a poder ser visualizado en los sitios dentro del red display que cumplan con las condiciones técnicas y como podemos ver esas condiciones técnicas involucran dimensiones si este banner tuviera una dimensión distinta sencillamente va a ser bloqueado no va a ser admitido porque ya se tienen formatos si quieren preestablecidos dentro de lo que es el uso de la red display para dar lugar a publicidad vamos a ver si tenemos alguna otra publicidad dentro del sitio de los tiempos que últimamente ha decaído bastante en el tema de visualización de contenido publicitario si solamente tenemos este de la ley integral no que en este caso de la misma forma si no cumplimos con las condiciones técnicas para que pueda visualizarse pues va no es que va a estar como contenido restringido sencillamente no lo van a admitir es por eso que si es un contenido cuadrado si es una banner si es un carrusel tiene necesariamente que sujetarse a las condiciones técnicas que se hubieran establecido para el manejo de la página y esto a veces resulta provechoso si nosotros tenemos por ejemplo intención de que nuestra publicidad salga en un lugar específico suponiendo el caso que siendo ATV queremos que esta publicidad salga o este anuncio mejor dicho salga en el sitio de los tiempos pero optimizando todo lo que es el espacio podemos incluso recurrir a la visualización de consola donde al tener el detalle perdón al tener el detalle del espacio ya en la consola nos sale los datos técnicos que tenemos que tomar en cuenta para verificar los tamaños de nuestros anuncios la presentación y otros aspectos que se pueden visualizar precisamente en la vista de consola de cada uno de los sitios donde tenemos intención de poder tener presencia en ese sentido también las condiciones y requisitos técnicos y editoriales que determinan Google son tan explícitos que nos ayudan a identificar dimensiones peso de los archivos y otros para que sí efectivamente nuestro anuncio pueda ser considerado y en todo caso llegue a visualizarse es por eso que Google trabaja con estándares trabaja a través de estándares profesionales y editoriales muy estrictos respecto a los contenidos que sí van a ser aprobados y los contenidos que van a ser rechazados en el manejo de nuestras campañas aparte de aquello aparte de los contenidos técnicos o los requisitos técnicos también hace una revisión de contenido procurando que la información entre lo que es el anuncio y el destino final del anuncio que sería ya sea un producto un bien un servicio que va a ser visualizado o que va a tener que constatarse en una tienda física sea relevante útil y que exista congruencia entre lo que fue el anuncio y lo que es el producto o servicio final para que pueda propiciarse a beneficio de los usuarios y consumidores de todo lo que puede llegar a hacerse a través de Google Ads es por eso que cuando no cumplimos con estos requisitos se van a bloquear nuestras campañas o por lo menos parte de nuestros anuncios cuando son anuncios muy genéricos o cuando estamos infringiendo reglas y políticas de Google como por ejemplo sacar anuncios haciendo alusión de que se trata de un producto o servicio gratuito y esto está prohibido no podemos camuflar aquello pues tratando de escribir de forma distinta la palabra o utilizando a símbolos o signos para camuflar dicha información y que en todo caso se admita bajo ese parámetro entonces los requisitos editoriales son bastante rigurosos en el tema de Google para evitar precisamente vulneración de derechos y generar una falsa expectativa sobre contenidos y destino de productos y servicios el destino que también hacían alusión al principio respecto al caso analizado todos los anuncios tienen que tener congruencia con el destino del mismo entonces si estamos señalando como mencionábamos en el caso un tipo de producto y al llegar a la página de destino ubicamos cualquier otro tipo de producto que no es el que estaba previsto en el anuncio pues se va a convertir en un producto restringido en un anuncio restringido o en un anuncio que puede ser bloqueado o por lo menos observado por parte de Google para ello en los requisitos del destino hay que cumplir con ciertas condiciones genéricas primero la URL tiene que ser visible por eso es que trabajamos con formatos dentro de lo que es Google Ads según vayamos a una campaña en red display una campaña en red de búsqueda etcétera no podemos dirigirnos a sitios genéricos peor directamente dirigirnos a Google o a Gmail porque eso estaría en contra de las políticas asumidas por Google Ads también se restringe y se observa bastante cuando los sitios se encuentran en construcción o todavía no son públicos porque puede ser que el destino ya exista pero todavía no se ha visto público son páginas que están precisamente en construcción o que están todavía diseñándose lo propio cuando se trata de sitios que no puedan verse en navegadores de uso común esto es poco frecuente ya por suerte pero ha habido un periodo de tiempo en el cual se puso muy de moda por ejemplo el uso de fractales sitios web que tenían una particularidad de un contenido generado con un programa de Adobe en macromedia en flash en una programación en flash para que tenga bastante movimiento sea pues inmersivo etcétera pero el problema es de que muchas veces se tenían requisitos que apliquen para que pueda ser visualizado no todos los navegadores admiten la visualización y en algunos casos incluso hay limitantes respecto al dispositivo en el cual se puede visualizar es por eso que en el armado de nuestras campañas y la definición de nuestros anuncios si recuerdan teníamos la posibilidad de ver cómo se va a ver el anuncio en una computadora de escritorio o en un dispositivo para que pueda verse o visualizarse de forma correcta también están prohibidos y van a ser restringidos los anuncios que tengan por objeto dirigirnos a sitios donde se tenga bloqueado el botón de dar marcha atrás o que desaparezca de entrada todo el menú de la parte superior de nuestro navegador si eventualmente porque solo podemos programar en un sitio si eventualmente esto ocurre Google va a bloquear ese anuncio porque va a estar observado porque no le no le da la facilidad de navegación al usuario final de poder dar marcha atrás o en todo caso pues el hecho de que se tenga que desvincular del navegador o sea que tenga que cerrar su ventana de navegador con la afectación que ello pudiera involucrar y en algunos casos incluso hasta se termina camuflando el botón de cerrar la X que está en la parte superior de la pantalla dentro de los requisitos técnicos la cosa es muy concreta para que sea funcional para que sea oportuno como bien mencionaba si nosotros vamos a hacer un anuncio cuadrado tenemos que cumplir con el tamaño de píxeles el peso del archivo porque va acorde a las condiciones establecidas en la red display en la red de partners de Google que ofrecen espacio dentro de sus sitios para albergar publicidad de la misma forma los formatos dentro de esos requisitos técnicos son establecidos y manejados por Google a través de una serie de tablas y requerimientos según hagamos un anuncio en carrusel un anuncio con fotografías un anuncio de video etcétera donde necesariamente tenemos que sujetarnos a los formatos previamente definidos por la plataforma en ese sentido por ejemplo título cuerpo del anuncio límite de caracteres tamaño de imagen y otros aspectos se convierten en los referentes de requisitos de formato dentro de lo que sí se admite como anuncios dentro de Google Ads y en todo caso muchas veces Google termina restringiendo contenido cuando este no es apto para menores en anuncios que involucren imágenes video y otros formatos que no sean de texto y es por eso que se sujeta también a una política específica cuando la publicidad o la campaña va a estar dirigida sobre todo a contenido para adultos de la misma forma a como acontece con Instagram y acontece con Facebook eso en cuanto a las plataformas incluso podríamos profundizar mucho más como ven es un mundo realmente el tema de las reglas términos y condiciones y políticas porque podríamos profundizar en el tema de Twitter que es una plataforma bien interesante también podríamos ver LinkedIn y en suma cuanta red en particular antes de abordar normativa boliviana de lo poco que hay además manifestar aquello la particularidad de los términos y condiciones de uso de cada plataforma se convierte en el primer parámetro de regulación por lo tanto ante el defecto de normativa boliviana cuando la norma boliviana no contemple algún aspecto de lo que podemos hacer en redes lo que debemos hacer es vincularnos inicialmente a términos y condiciones de uso que se convierten en las reglas genéricas para cada plataforma si esos términos y condiciones además la plataforma ha definido una serie de políticas estas también se integran a la reglamentación para el uso a la regulación de cómo podemos usar y cómo no podemos usar los servicios de cada plataforma aparte de esas políticas pueden existir incluso condiciones o requerimientos técnicos como hemos visto en el caso de Google ese cúmulo entonces de estas tres situaciones términos y condiciones de uso políticas y las condiciones o requerimientos técnicos se convierten en el parámetro que suple la falta de normativa en nuestro país ahora donde sí se haya regulado se suma a las tres anteriores o sea se suma a los términos a las políticas y a las condiciones la normativa boliviana y en algunos casos se impone la normativa por encima de los términos y condiciones ¿por qué? porque la misma reglamentación de las redes así lo determina caso Facebook Google Instagram Twitter y otras manifiestan en sus términos y condiciones casi de manera uniforme que dependiendo del lugar donde se encuentren se van a sujetar a la normativa vigente razón por la cual desde la vigencia de la ley 164 muchos de los derechos y obligaciones planteadas en esta norma son también extensibles a lo que podemos hacer dentro de las redes sociales bajo el esquema de lo que son las TIC las tecnologías de información y comunicación en términos de publicidad lo propio con la ley 453 la ley de defensa de derechos de los usuarios y consumidores de la misma manera el hecho de que a través de redes sociales no se vaya a fomentar o se vaya a propiciar la comisión de delitos informáticos ahí sí andamos mal por cierto pero ya veremos por qué y cuando como resultado del contenido que se maneje dentro de redes terminemos infringiendo normas como la ley contra todo tipo de discriminación la ley 045 la ley de derechos de autor la ley contra todo tipo de violencia también los anteproyectos de ley de protección de datos que por ahora son simplemente proyectos o en suma cualquier norma regulatoria que pueda ser vinculada directa o indirectamente a lo que hacemos en redes de manera genérica algunos aspectos relevantes que debemos tomar en cuenta con relación a la ley 164 la ley de telecomunicaciones va ligado a la validez jurídica de los documentos y firmas digitales tal como prevé el artículo 78 en particular todo acto o negocio jurídico que se realice por lo tanto a través de soportes digitales o de tecnologías de información y comunicación donde incluimos obviamente a las redes sociales y que además esté aprobado a través del mecanismo de firma digital celebrado por cualquier medio electrónico tiene plena validez jurídica y aquí entra un pequeño detalle pequeño gran detalle la incidencia de uso de firma en nuestro país es extremadamente incipiente si bien en el último año en el 2020 por efecto de la pandemia ha habido un incremento sustancial en el uso de firma este no logra sobrepasar de un 10% de uso respecto a el tipo de actividades y el volumen total de actividades que se realiza en un plano de tecnologías de información y comunicación no solo en redes me refiero en general y respecto a lo que acontece en redes sociales el porcentaje es mucho más bajo agencias o empresas por ejemplo que protejan su contenido en redes mediante mecanismos de firma digital que las fotos videos y todo contenido digital que suban peor si se trata de documentos que suban a redes sociales vaya o no protegida por firma digital muchas veces ni el 0,01% de ese tipo de actividad a pesar de que esto ya se encuentra previsto en la ley 164 desde hace prácticamente 10 años atrás y eso es algo que en alguna medida también compromete la propia actuación del estado que no ha difundido los aspectos relacionados a la validez de los documentos digitales y los contenidos digitales y los mecanismos de protección que brinda el uso de firma digital ya sea para todo acto o desarrollo de negocios que tenga soporte digital o el mensaje electrónico de datos que en este caso no solo hace alusión al correo electrónico se divide tanto al email o al correo electrónico como también a los servicios de mensajería al hablar entonces de mensaje electrónico involucra whatsapp telegram signal etc y siempre y cuando todo ello vaya aparejado a el uso o el empleo de firma digital si no se utiliza a través de los mecanismos validados por el estado para poder otorgar este servicio de firma digital que por cierto son pocos todavía en nuestro país ad zip en el caso de la certificadora pública y quien nos puede otorgar el servicio de firma digital y dentro de las privadas son apenas tres empresas las que están autorizadas por la ATT una de ellas es DigiCert la otra es Andina algo no recuerdo el nombre exacto y hay una tercera InfoCert o InfoCertificados algo por el estilo no recuerdo muy bien el nombre que son las tres únicas actualmente que están autorizadas para brindar el servicio de firma digital entonces y eso imaginen para una un ámbito tan importante como es el de marketing digital o como es el ámbito de las tecnologías de información y comunicación y que apenas tengamos tres cuatro alternativas respecto a este servicio pues justifica porque el volumen o la proporción de uso es relativamente bajo o bastante bajo en lo que concierne entonces a la oferta electrónica de bienes y servicios y ahí entra el tema de publicidad y que comúnmente se maneja a través de redes formal e informalmente acá la norma la ley 164 plantea que tiene que cumplirse no sólo con lo previsto en esta ley sino también las normas y condiciones generales o las condiciones específicas que sean implementadas por otras disposiciones eso nos lleva inmediatamente a lo que es el código de comercio y nos genera un fuerte dolor de cabeza ¿por qué? nuestro código de comercio data de 1975 eso denota que la mayor parte de las actividades actuales que podemos hacer en redes para fines comerciales o empresariales no están ni siquiera previstas en la codificación comercial claro por analogía podemos trabajar dos criterios que sí están determinados en el código de comercio oferta y confirmación entendiendo que lo que se publicita o lo que se anuncia a través de tics o a través de redes sociales entra en lo que involucra redes o mejor dicho reglas de oferta previstas en el código de comercio toda oferta manifestada a través de los diferentes medios está sujeta o una condición de validez la confirmación de parte del usuario la confirmación de parte del cliente que ha tomado la oferta que le ha generado esa expectativa y que a través de esa expectativa pretende trabar la relación comercial llegar a formalizar la relación comercial en el plano físico eso es bastante sencillo tú ves una oferta mientras vas caminando por la calle entras al comercio o a la tienda y pues formalizas la relación comercial o contractual incluso de forma verbal comprando el producto o adquiriendo el servicio etcétera como demostramos aquello en un plano digital el mecanismo elegido por la ley 164 para verificar aquello lo tenemos en el punto anterior la firma digital eso que denotaría si eventualmente yo quisiera hacer una reclamación por un producto o servicio que en teoría he adquirido o por lo menos tenía que haber adquirido a través de una publicidad o sea he tenido conocimiento de ese producto a través de una publicidad en redes facebook twitter instagram etcétera pero que lamentablemente no ha llegado a formalizarse yo tengo que demostrarlo y para ello primero tengo que acreditar que existió la relación comercial que ha denotado la oferta y la confirmación correspondiente con relación a todo lo que me ha sido ofertado o todo lo que se ha pretendido generar como expectativa como lo pruebo como demuestro sobre todo si todo el contenido o la comunicación ha sido digital o electrónica ya suponiendo de que esto ha ocurrido hace unos 3-4 meses y la verdad hasta ahora nadie me ha logrado pues cumplir con lo ofertado vamos con un ejemplo específico recurro a una empresa que publicita en facebook o que traca publicidad incluso por google ads para traerme equipos de eeuu y llevo ya 2-3 meses esperando que me los entreguen y hasta la fecha no me los entreguen si esto fuera en un plano físico basta voy a la policía los denuncio voy al viceministerio de defensa del consumidor pero en un plano digital primero como demuestro que existe la relación entre partes ahí entra en juego lo que la ley 164 manifiesta como contratos electrónicos entendiendo que las transacciones comerciales pueden refrendarse mediante cualquier documento digital siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas por ley volvemos a lo mismo la condición primordial es de que tenga firma digital si a eso sumamos de que ha habido un periodo de oferta demanda y verificación de condiciones mediante los mensajes electrónicos correos electrónicos whatsapp telegram messenger etcétera podría validarse el contrato electrónico pero que le falta el elemento ineludible desde que ese documento o los mensajes vayan protegidos o vayan refrendados mediante firmas que pasa si el documento lo firmamos después que pasa si adquirimos el servicio de firma después no le damos validez porque la firma digital no protege hechos pasados protege hechos presentes a partir del momento de la firma si yo he generado por ejemplo una relación entre comillas comercial con esa empresa que tenía que traerme productos de Estados Unidos y lo he hecho hace tres meses cuando no tenía firma y ahora quiero validar aquello y recién tengo firma no voy a poder validar todo lo acontecido hace tres meses porque no tiene carácter retroactivo no opera hacia atrás opera desde el momento que se firma para adelante y si ya se ha roto la relación con el ofertante con quien ha engañado y generado una falsa expectativa la posibilidad de que se valide la posibilidad de que se corrobore es casi nula sumado a otros factores muchas veces cuando tenemos comunicación con empresas con terceros con personas independientes o comerciantes independientes a través de Facebook de Twitter Instagram Whatsapp etcétera no tenemos certeza real de su identidad uno no tenemos certeza de dónde pueden estar ubicados si realmente se encuentran acá en Cochabamba si están en Santa Cruz o incluso fuera de Bolivia lo que da lugar incluso a la posibilidad de fraudes estafas y demás entonces todo ese cúmulo de circunstancias lamentablemente todavía en nuestro país son de una dificultad muy alta por la falta de regulación y también muchas veces por lo apresurados de los usuarios el usuario de este tipo de servicios que no miden un poco las consecuencias sobre todo cuando hablamos de sitios informales e inclusive sitios formales pero que en última instancia no llegan a ser algo del todo algo que ya les adelantaba hace unos minutos respecto a la comunicación comercial sea la comunicación comercial por correo electrónico o medios electrónicos ahí entraría el tema de whatsapp con lo de número amigo el artículo 91 de la ley 164 regula como este tipo de comunicación debe ser efectuada bajo la premisa de que ninguna persona en el territorio nacional puede ver perjudicado su derecho a comunicación masiva comúnmente denominada spam y sobre todo no deseada peor si es con fines publicitarios con fines comerciales publicitarios esto bajo la premisa de que ya sea que hayan capturado tus datos a través de redes que hayan capturado tus datos a través de tu correo electrónico o que hayan capturado tus datos a través incluso de eventos físicos no les da derecho a bombardear tu correo electrónico o sobresaturar tu correo electrónico con comunicación comercial publicitaria excesiva ¿por qué? porque primero se constituye en una práctica intrusiva molesta y en todo caso suele ir aparejado a la vulneración de un derecho sabemos que nuestro correo electrónico vamos con el tema del correo electrónico es parte de nuestra información cuando nosotros entregamos nuestro correo electrónico o cuando nosotros damos el correo electrónico a una persona implícitamente está ligado al derecho de uso conforme al fin por ejemplo nosotros como universidad tenemos el correo electrónico de todos ustedes todos por ese simple hecho de que tenemos el correo electrónico podemos mandarles comunicación publicitaria de los diferentes programas de posgrado que ofrecemos implícitamente lo hacemos y lo gracioso es de que implícitamente también estamos vulnerando el artículo 91 de la ley 164 porque en el momento que se inscribieron a este diplomado o a cualquier otro programa de posgrado anterior del UPV les indicaron eso que les estamos pidiendo o les pedimos su correo electrónico para mandarles luego comunicación publicitaria respecto a nuevos programas de posgrado o ya está implícito en el hecho puede entenderse de un uso conforme al fin ustedes entregaron su correo electrónico dieron su correo electrónico con el fin no solamente de recibir comunicación respecto al programa que se han inscrito sino también de que luego les mandemos comunicación comercial o no se los dijeron yo sé la respuesta porque bueno llevo años trabajando con el UPV y es gracioso ahí entra un poco hasta el refrán en casa de herrero cuchillo de palo porque sencillamente en el momento que nosotros estamos llenando los datos de todos y cada uno de ustedes para el registro en nuestra base de datos y les pedimos su correo electrónico debiéramos avisarles debiéramos indicarles y además hacerlo por escrito que la razón por la cual les pedimos su correo electrónico es XYZ y no que esté implícito el problema de nuestra norma la ley 164 es que deja muchos aspectos a una consideración general y en el caso del artículo 91 si bien sabemos que eventualmente esto puede llegar a ser molesto y en algunos casos hasta perjudicial porque hay situaciones extremas los famosos tiempos compartidos para hoteles y demás que predominaron hace unos 3-4 años y con personas que te abordaban en el supermercado en el shopping en el mall para raspar unas tarjetitas y ganarte unos premios y que luego tenías que ir a un hotel para que te entreguen tu premio y luego aprovechaban de brindarte publicidad y propaganda sobre perdón anuncios sobre tiempos compartidos y que luego como tenían tu correo electrónico al día siguiente te bombardeaban con 40, 50, 60, 100, 100, 200 mensajes indicando que estás perdiendo la oportunidad de tu vida eso llega a ser molesto y en algunos casos hasta interfiere a tu propia comunicación ahora ¿qué hacer en ese caso? la respuesta suele ser más técnica correo azul spam el hecho el hecho de que ahora bueno desde hace años los servidores de correo te permitan seleccionar esto es correo basura este no es correo basura esto va a spam esto va a inbox pero en teoría la ley 164 abre abriría la posibilidad de que este derecho al ser infringido pudiera dar lugar a una reclamación problema la ley 164 nunca identificó una autoridad competente para recibir reclamaciones de esta y otras naturaleza o otros puntos derivados del ámbito de las TIC menos mal llegó la ley 453 la ley de defensa de derechos de usuarios y consumidores es más el gremio en el que me encuentro si de personas vinculadas al sector de tecnologías información y comunicación tanto desde el derecho desde el enfoque marketing administración y otros fue interesante cuando se nos planteaba cuál el derrotero de esta ley sobre todo proteger a los usuarios y consumidores en general y dentro de esos usuarios y consumidores se esperaba una protección del consumidor digital sobre todo en lo que concierne a redes plataformas y empresas de captura de datos y otros por eso al leer luego la ley 453 nuestra expectativa fue defraudada ¿por qué? porque si bien genera un punto interesante respecto a la defensa de derechos de usuarios y consumidores en el alcance y la aplicación es donde nos deja un parámetro muy incipiente es demasiado general tratando de abordar diferentes aspectos termina siendo insuficiente y en otros para colmo tiene un énfasis más en lo que involucra la defensa de usuarios y consumidores de servicios físicos y mucho más sobre todo en lo que concierne alimenticios servicios y productos alimenticios excepcionalmente servicios básicos razón por la cual la ley 453 que pudo haber profundizado aspectos relacionados a la defensa de usuarios y consumidores digitales se quedó corta porque si lo hubiera abordado de forma correcta hubiéramos tenido un incremento en cuanto a mecanismos de protección que inicialmente se hubieran definido en la ley 164 la ley de telecomunicaciones pero si podemos extraer algunos puntos importantes de la ley 453 empezando por la definición de usuarios y consumidores porque ahí engloba todo tipo de usuario y consumidor tanto físico como del ámbito digital indistinto del producto o servicio del cual se vincula lo propio en el caso de los proveedores no solamente a lo que son productos y servicios tradicionales sino también productos y servicios no tradicionales como los que acontecen en el ámbito digital y llegamos al punto más importante dentro de las definiciones de la ley 453 y que se vincula de sobremanera con el régimen de redes sociales y el uso empresarial o comercial de dichas redes sobre todo cuando nos topamos con esto publicidad engañosa y publicidad abusiva había un debate muy fuerte de si efectivamente pudiera existir publicidad abusiva enseguida vamos a verlo en ese sentido pero publicidad engañosa es frecuente parcialmente falsa que induzca error tanto en características modo de operación de un producto de un servicio etcétera en todo caso una publicidad engañosa lo que hace es jugar con la expectativa de el consumidor o el usuario bajo la premisa de que se muestra bondades o ventajas o características que en última instancia no se tiene pero ya cuando hablamos de publicidad abusiva entramos en un género muy particular que se pensaba no era tan factible de darse esto es algo que tanto los 21 días de paro del 2019 y todo lo que ha sido la pandemia nos ha puesto de manifiesto de que la publicidad abusiva si está presente en redes si está presente en plataformas de carácter digital y ha sido pues explotada inclusive por diferentes empresas o terceros o profesionales o comerciantes independientes en el caso de la pandemia hay géneros de publicidad abusiva tanto formal como informal los formales poco a poco van siendo identificados y restringidos en las diferentes plataformas por ejemplo cuando juegan con el miedo lamentablemente esto si se da en el caso del COVID por ejemplo mostrarte fotos de pacientes con COVID fotos de personas intubadas como resultado de infundir miedo preocupación aprovecharse de ese miedo para venderte productos para venderte insumos para venderte productos ahora esto ojo se está haciendo de forma irrestricta en plataformas y redes no en su uso comercial no en su uso empresarial eso es lo que podemos ver por ejemplo en publicaciones en muros o perfiles directamente de cuentas de Facebook de cuentas de Instagram donde te ofrecen por ejemplo recetas milagrosas para combatir el COVID o pues insumos y productos o medicamentos también con el mismo objetivo y otros que además se valen de publicidad abusiva primero meterte miedo mostrar toda la particularidad más negativa de la enfermedad para que te mueva o te motive a adquirir el producto lamentablemente eso es algo que sí se da en los en las publicaciones de Facebook no en la publicidad paga de Facebook pero sí en las publicaciones que se ven de forma cotidiana en muros y peor en lo que es el Marketplace Google es un poquito más cuidadosa en ese sentido porque en el caso de utilizar Google Ads sabemos está prohibido pero ya cuando hablamos de sitios de Google o eventualmente pues utilizar los mismos esquemas de Google para difundir este tipo de información lamentablemente también ocurre a través de correos electrónicos y otros que se vinculan a el uso de la plataforma Twitter en ese sentido es muy pero muy responsable en este sentido no hay posibilidad de una publicidad abusiva con Twitter salvo que se haya escapado de revisión algún enlace en particular pero que sale de la plataforma para vincularse a otros sitios en todo caso en el momento que Twitter los identifica los bloquea inmediatamente es más en algunos casos hasta suspende cuentas para entender todo esto tiene que cumplirse también lo previsto en el artículo en el artículo 13 de la ley 453 el derecho a la información un usuario un consumidor con la información pertinente va a tener mayor y mejor probabilidad de que no sea pues engañado estafado o que no se vaya a jugar con una falsa expectativa con relación a lo que puede acontecer respecto a un producto un servicio y otros y que en gran medida se debe a la información fidedigna veraz oportuna y concreta que pueda gestarse a través de los diferentes productos y servicios que llegan a su conocimiento a través de diferentes plataformas tanto en lo físico como obviamente en el plano digital por eso en el tema del derecho a la información entran en juego un cúmulo de derechos que ya han sido enunciados en la ley 164 de acceder a información clara oportuna pertinente y demás y que son refrendados también en la ley 453 la ley de defensa de derechos del consumidor uno de los puntos relacionados a esos derechos está vinculado a las obligaciones que asumen los proveedores de dar cumplimiento a las condiciones ofertadas esto además trae consigo la necesidad que la publicidad que se vaya a gestar a través de redes no sólo dé cumplimiento a lo previsto en la ley 453 en la relación entre proveedor usuario y consumidor sino también a que las redes que permiten dicha publicidad sean también las responsables de verificar su cumplimiento facebook determina en sus términos y condiciones que se sujeta a las normas locales en términos de promoción comercial google lo propio es por ello que este aspecto de la ley 453 se convierte en una obligación también de las redes cosa de que si se ubica algún tipo de anuncio si se ubica algún tipo de publicidad que infringe con los derechos y obligaciones previstas en la ley 453 dicho anuncio dicha cuenta eventualmente puede ser suspendida puede ser bloqueada e incluso hasta cancelada pero ojo ninguna de las redes opera de defecto no opera de oficio tiene que producirse primero la reclamación en base precisamente a la normativa correspondiente procurando garantizar a los usuarios y consumidores que al culminar su relación contractual ya sean para productos o servicios se hayan cumplido con todas las condiciones especificadas en el momento de los anuncios en el momento de las campañas y obviamente también en el desarrollo comercial eso es lo poco que tenemos previsto en nuestra ley 453 como ven es una miseria si a eso sumamos también que de acuerdo a la reforma operada en 1998 hemos incorporado delitos informáticos a nuestro código penal pero apenas dos categorías de delitos informáticos el 363 bis de la manipulación informática que vincula a la manipulación del procesamiento o transferencia de datos esto se involucraría por ejemplo dentro de lo que es regulación de redes a manipular información de un perfil cuando ingresamos de forma indebida a un perfil a una cuenta de redes sea esta Google Twitter Instagram Facebook etcétera y manipulamos la información o alteramos la información contenida en ella la pena en el caso de demostrarse que se haya propiciado una manipulación informática luego de un proceso judicial va a involucrar en todo caso una pena de reclusión de uno a cinco años y una multa de doscientos días que ya ha sido en gran medida pues manifestada como una pena leve es más en muchos casos si es que llegaría a propiciarse un proceso de esta naturaleza la mayor parte de los probables sindicados o sospechosos de cometer este delito podrían incluso recurrir a un perdón judicial si se les condena a uno o dos años máximo tres años y no entra ni siquiera a la cárcel ojo un ejemplo de manipulación informática es la del caso Pari del Banco Unión y esta fuera la sanción que recibiría uno a cinco años y una multa de sesenta a doscientos días que es una miseria peor si hablamos de la otra categoría de delito informático que tenemos en nuestro país el trescientos sesenta y tres ter la alteración acceso y uso indebido de datos informáticos si eventualmente ustedes han sufrido en alguna ocasión la vulneración de sus cuentas de correo electrónico que les hayan cambiado sus contraseñas de Facebook que se hayan metido a su cuenta de Facebook o que hayan alterado cualquiera de sus cuentas o servicios de redes es este delito por si acaso y la pena por la comisión de este delito ni siquiera tiene cárcel es simplemente prestación de trabajo de hasta un año o multa de doscientos días pero a ver quien se mete a una cuenta de Facebook o se mete a una cuenta de red social o una cuenta digital con el fin de alterar acceder usar usar de forma indebida toda la información contenida en esa cuenta no solo lo hace por curiosidad en muchos casos ¿cierto? sino que tiene generalmente un trasfondo la comisión de delitos estafas fraudes o eventualmente robo de información por eso lo absurdo de nuestra determinación de la pena y la sanción porque no va a la esencia de la comisión del delito que es la protección de la información que se ha visto alterada y la sanción por esa alteración ya desde hace años que venimos criticando nuestra reforma de delitos informáticos en el país la incorporación de los denominados delitos informáticos que como les digo data de 1998 que es extremadamente insuficiente demasiado general poco práctica en términos de sanción penal y sobre todo poco efectiva tanto es así desde 1998 a la fecha no hemos tenido casos de delitos informáticos no ha habido ni una sola persona sancionada o condenada por la comisión de delitos informáticos cosa que puede cambiar por si acaso porque los que todavía están siendo investigados si es que va a durar la investigación pero los que todavía están dentro de la investigación del fraude electoral cometido en el 2019 que para colmo de acuerdo a la retórica discursiva del gobierno no ha existido tal fraude pero los que están siendo procesados investigados están apuntando a este delito a la alteración acceso y uso indebido de datos informáticos eso significa que si eventualmente fueran sancionados su pena va a ser trabajo comunitario los vamos a ver barriendo la puerta de la catedral o pintando paredes o en el plane semblando plantines en la avenida heroínas aquí en cochabamba o sencillamente van a pagar una multa de 200 días calculables sobre el salario mínimo nacional ¿por qué? porque nuestra determinación de delito informático es lo más absurdo que tenemos dentro de la normativa boliviana anacrónica insuficiente no prevé una serie de aspectos claro hay normas a nivel internacional hay estándares que son excesivamente rigurosos también sin ir lejos si eventualmente nosotros en nuestra computadora o en nuestra tablet o en nuestro celular tenemos un mp3 que no hemos descargado de forma legal somos piratas informáticos somos delincuentes informáticos o hemos cometido por lo menos un delito informático de acuerdo a regulación y normas de otros países o estándares internacionales al respecto mientras que en el caso boliviano pues tenemos tan solo estas dos alternativas manipulación y alteración y para colmo ni siquiera son efectivas en términos de sanción en particular con esto culminamos lo específico si quieren en términos de regulación de redes pero también resulta importante el que tomemos en cuenta que dentro de lo que acontece por ejemplo en términos de el manejo de lo que se tiene en redes en el manejo de las TIC y el uso que se pueda dar o los usos los diversos usos que se puedan dar al respecto es importante también que tomemos en cuenta la incidencia de una entidad en particular que con esa además quiero ya terminar la la sesión de hoy y bueno lo que va de nuestro módulo en lo que concierne a la circunstancia de la AJ de las promociones empresariales porque en el caso de las promociones empresariales estas sabemos que tienen una fuerte presencia en lo que acontece en términos de la labor que se ejercita con relación a los aspectos de el uso de las redes sociales o el uso de las redes en particular es en ese sentido que cuando nos referimos a la AJ y a las promociones empresariales enseguida les pongo en pantalla la presentación permítanme un instante que lo hago cuando nos referimos a promociones empresariales sabemos que estas no solamente se van a propiciar en los canales convencionales medios de difusión escrita televisiva radial y demás sino que hoy tienen una fuerte incidencia y ha incrementado muchísimo más durante el periodo de pandemia a través de la promoción las promociones que se difunden por medio de redes Facebook Twitter Instagram mucho más Instagram y Facebook en el caso de estas promociones empresariales nos remiten inmediatamente a las previsiones de la AJ sobre todo para identificar cuando estamos ante una promoción empresarial toda actividad desarrollada sea por una persona natural o jurídica que tenga por objetivo aumentar su volumen de ventas o la visualización de sus productos o servicios captar más usuarios captar más consumidores y otros aspectos comerciales para incentivar su labor también comercial a través de premios sorteos descuentos y otros se convierte en una promoción empresarial algunas de ellas requieren autorización para ser efectivas otras están al margen de la obligación de la autorización como es el caso por ejemplo de los descuentos bandeos y otros o incluso las estrategias comerciales o de imagen corporativa pero aquellas que no están exentas deben sujetarse a un procedimiento administrativo ante la AJ para constatar que no se vulneren derechos de consumidores u usuarios potenciales entendiendo que esas promociones empresariales se vincularán por ejemplo a premios otorgados a través de concursos sorteos o promociones donde se identifiquen las condiciones para ser elegible al momento de recibir algún tipo de premio o algún tipo de beneficio estas actividades realizadas por personas naturales o jurídicas tienen que estar primero por ejemplo verificadas por parte de la AJ respecto a la disponibilidad de los premios el caso Coca-Cola el caso Envol años anteriores a la vigencia de la AJ y la existencia de la AJ creada por la ley 060 la ley del juego nos trajeron casos como el de Envol muchas veces Envol como responsable de la distribución y comercialización de productos Coca-Cola representante de Coca-Cola Company a veces lanzaba promociones para vasos cubiertos y otros enseres de cocina por ejemplo y muchas veces el stock no era suficiente o sea se generaba una expectativa demasiado alta que era insatisfecha teniendo ese antecedente además de otros obviamente entre las justificaciones formales de la existencia de la AJ se prevé la creación de este organismo de regulación para evitar este tipo de circunstancias y sobre todo dar seguimiento a las promociones empresariales y constatar que estas no afecten derechos de los usuarios y consumidores sea inclusive que los premios se constituyan ya no sólo en la entrega de productos específicos sino también descuentos reembolsos bonificaciones o cualquier otro aspecto que sea de carácter periódico o continuo ojo el año pasado la AJ quiso cambiar las condiciones de promoción empresarial y quiso también incorporar a lo que son descuentos y bandeos como parte de promoción empresarial y generó un revuelo tremendo en el sector comercial en el sector empresarial porque a la fecha todo lo que son descuentos siempre y cuando lo acrediten en términos de periodicidad y continuidad están al margen de la obligación de obtener autorización para la promoción empresarial vamos con el caso Fairplay sabemos que Fairplay por ejemplo tiene sus famosos días rojos los días rojos de Fairplay que además se los publicita a través de diferentes mecanismos tanto físicos como obviamente digitales se sujetan a esa previsión de que estén o no dentro de las dentro de las exigencias de la AJ bajo la premisa de que si no se sujetarían a dichas condiciones pues dicha promoción empresarial o sus promociones empresariales serían en todo caso pues aspectos que incidan luego en el cobro de multas o en otras circunstancias en particular bajo la premisa de que estas van a infringir lo que denota el uso de este tipo de promociones o estrategias comerciales en ese sentido entonces cuando nos referimos a este tipo de promociones como lo de los días rojos precisamente de Fair Play o de otras empresas se sujetan precisamente a la obligación de constatar de que están o no dentro del esquema de las exenciones manejadas por la AJ porque si no se van a se van a considerar como un tema de promoción empresarial como hace Fair Play Fair Play le manifiesta a la AJ ok a lo largo de mi calendario comercial voy a tener tales fechas fijas voy a dar mi promoción de días rojos en la vuelta a clases voy a dar mi promoción de días rojos en carnaval día del niño día del padre día de la madre o semana santa etcétera entonces yo ya tengo fechas establecidas periódicas y continuas para poder estar al margen de la obligación de autorización es una promoción empresarial pero no necesita ser autorizado pero si por ejemplo se le ocurre a Fair Play lanzar una promoción que diga días rojos COVID esa no es continua esa no es periódica para esa si requiere autorización de la AJ quien determina eso la propia AJ y eso es algo bastante complicado porque le estamos dando una relación de juez y parte o sea la AJ te dice que es una promoción empresarial y eventualmente que no es una promoción empresarial por lo tanto cuando tenemos ese tipo de disyuntiva cuando tenemos ese tipo de consulta duda de si estamos o no estamos ante una promoción empresarial si esta se puede o no considerar una promoción empresarial ¿qué hacemos? la respuesta más certera es enviar nuestra consulta pero además una consulta vinculante a la AJ ¿cuál la diferencia entre una consulta común y corriente a una consulta vinculante? la consulta común y corriente señores AJ esto que pretendo hacer es promoción empresarial y que te digan sí o no punto pero si yo le planteo una consulta vinculante en esos términos necesito saber si lo que pretendo hacer como estrategia comercial es o no una promoción empresarial la respuesta que me va a dar la AJ que lo va a hacer por escrito va a ser primero como resultado de esta consulta vinculante una respuesta fundamentada bajo la premisa de que esa respuesta tiene que tener una suerte de respaldo legal un respaldo en cuanto a la norma en la cual se sustenta la AJ para indicarme si es o no es una promoción empresarial supongamos el caso de que hago mi consulta vinculante me responden que no es una promoción empresarial lanzo mi promoción en redes facebook twitter instagram todas las redes habidas y por haber y después me notifican de la AJ de que no he hecho mi trámite de autorización de promoción empresarial saco mi respuesta a la consulta vinculante y les indicamos ustedes me indicaron de manera fundamentada que esto no era una promoción empresarial por lo tanto no pueden iniciar mi proceso pero si yo no hago la consulta vinculante e incluso ni siquiera hago la consulta simple y sencillamente lanzo una promoción lamentablemente corro el riesgo de que la AJ de manera unilateral decida que yo he hecho una promoción y que no he contado que no cuento con la autorización correspondiente por lo tanto que va a ocurrir en ese caso pues sencillamente tendremos la salvedad de que no vamos a ser sujetos a una aplicación de una multa administrativa precisamente por no haber hecho la consulta o no haber tenido la salvedad de verificar el contenido de nuestras artes el contenido de nuestra información o lo que estemos manejando en términos de nuestra promoción empresarial entonces en este caso pues tenemos una merma a los intereses de la empresa que lamentablemente es algo relativamente común que acontece en términos de la publicidad y la promoción que se hace respecto a productos y servicios en lo que concierne a un régimen de promociones en redes sociales sea en Facebook sea en Twitter en Instagram sobre todo en Instagram últimamente ha tenido bastante énfasis en el manejo de promociones empresariales en ese sentido un ejemplo categórico de aquello una situación que tuvimos en la oficina hace unos dos años precisamente como resultado de este diplomado una ex cursante del diplomado nos llama a la oficina unos tres cuatro meses después de haber pasado este curso porque la AJ los notificó era una empresa de bienes raíces porque había incluido de forma indebida en una promoción de un departamento lamentando un departamento que por la compra de ese departamento se iba a regalar una televisión de 54 pulgadas la AJ lo entendió como una promoción empresarial y los multó el hecho de no tener una promoción autorizada involucra una multa de cerca de unos 12 mil bolivianos más el 10% del valor del premio entonces por el simple hecho de haber cometido la equivocación de incorporar esa frase en su arte y en el texto de la publicidad en Facebook de que regalaban un televisor por la compra de un departamento o de ese departamento pues le costó 12 mil bolivianos más el 10% del valor de la tele por precios de mercado facturados por cierto y no van a consultar al precio más bajo van a ir siempre al precio más alto y que tuvo que ser cancelado pues en el lapso de tres días de acuerdo a la normativa lo lamentable del caso es que la AJ al descubrir esa promoción empresarial que fue un error en realidad en la publicación en Facebook logró dar con siete otros errores o siete otras promociones empresariales en la página de Facebook de esta empresa inmobiliaria e le inició los otros siete procesos administrativos con la consecuencia negativa que ello involucra saquen el cálculo siete por doce son en este caso ochenta y cuatro mil bolivianos de multa por no haber hecho el trámite de promoción empresarial o no haber tenido cuidado en el manejo del texto para la promoción empresarial el trámite es súper sencillo por cierto antes era un tedio a sacar una promoción empresarial te tomaba fácilmente unos cuatro o cinco meses con suerte hoy sacar una promoción empresarial cuando se tiene toda la documentación de respaldo cuando se tiene toda la información relevante que eso puede hacerse en el lapso de unos dos de unas dos a tres semanas un mes en el peor de los escenarios pero ya luego el trámite como tal se ha reducido de gran manera y mucho más durante el periodo de pandemia porque y todavía estamos bajo esa misma dinámica porque el trámite se puede hacer casi en su totalidad en línea no se ha eliminado lamentablemente todavía la salvedad de que tenemos que presentar los documentos de forma física entre ellos por ejemplo el proyecto de desarrollo de promoción empresarial con los datos que vemos en pantalla el nombre de la promoción periodo de duración modalidades lugar y fecha de sorteo o juego etcétera a eso se suma el detalle de los premios ofertados que va a ser muy particular según el tipo de premio que se vaya a ofrecer y el destino de los mismos tengo una consulta de Tatiana en el chat ok como con lo que te entiendo de la consulta Tatiana es como considera los casos como promociones empresariales la AJ tiene una reglamentación vigente que es una resolución administrativa donde detalla que circunstancias de lo que son estrategias comerciales son consideradas promociones empresariales y cuáles están al margen el año pasado como les decía hace unos minutos se propuso se propició un escenario bastante negativo realmente no sabemos qué le pasó a la AJ para plantearlo pero querían ampliar esta circunstancia dentro de lo que se determina como promoción empresarial pero por suerte dieron marcha atrás porque si si hubieran continuado en esa línea los descuentos los bandeos incluso en el tema de los supermercados por ejemplo cuando entramos con la política del 2x1 o lleva este producto más este otro producto aparejado y otras circunstancias de acuerdo a los cambios que planteaba la AJ pudo haberse plasmado como una promoción empresarial y esto iba a complicar de sobremanera a la mayor parte de los usuarios de este tipo de servicios de lo que involucra las promociones empresariales en plataforma les he dejado estoy precisamente abriéndolo para mostrarles eso les he dejado el reglamento de la AJ el reglamento para otorgar autorizaciones de promociones empresariales y dentro de este reglamento en particular que primero está la resolución que lo aprueba y después a continuación el reglamento se tiene en el artículo tercero el detalle de todas las actividades que son consideradas una promoción empresarial de esa manera sabemos por ejemplo ya vamos al punto específico también que actividades no están alcanzadas por la norma de promoción empresarial en el artículo 5 donde se ven por ejemplo las todas las actividades que no estén comprendidas en el artículo tercero los descuentos los bandeos y el tema de imagen empresarial hubo un caso bien llamativo con PIL PIL sacó una promoción de bolsas pero era para su imagen empresarial eran bolsas con el logotipo de PIL y además iban con algunos de los productos PIL por visitar sus centros de abasto sus centros de venta y la AJ los notificó por promoción empresarial no autorizada pero es imagen empresarial tú como empresa te puedes dar el lujo de regalar tus productos y lo haces como imagen empresarial para mejorar la presencia de marca el sentimiento de marca respecto al consumidor y le puedes dar pequeñas muestras degustaciones regalos de cortesía y esas bolsas más los productos que te ponían para degustación eran regalos no era una promoción empresarial pero la AJ insistía en el hecho de que se trataba de una promoción empresarial menos mal se resolvió de forma sencilla esto lo manejó un estudio jurídico de unos amigos y pues pudieron constatar de que era una práctica de imagen empresarial el año pasado estas dos descuento bandeo se pretendían incorporar como promociones y ya que no que no estén ya al margen de lo previsto en la ley cero en la resolución perdón de la AJ y va a ser un tremendo relajo como resultado de los de las estrategias que se han empleado durante la pandemia ahí pues casi el 70 por no decir el 80% de los comercios que optaron por promociones para mejorar un poco su nivel de ventas se hubiera visto severamente afectada por el tema de la AJ ¿por qué? porque la modificación del reglamento se planteó en septiembre del año pasado si se hubiera mantenido todas las promociones que se hubieran llevado a cabo entre enero hasta septiembre como descuentos y bandeos podían haber sido pues procesadas y obviamente sancionadas por la AJ imaginen la cantidad de casos que se hubieran visto perjudicados ahí entraba por ejemplo Fair Play Manaco bueno en realidad Bata después también entraban los supermercados la mayor parte de los comercios en el en el supermall en el supermall comercios formales o informales etcétera porque ahí la AJ iba a disparar a diestra y siniestra porque el tema de descuento y bandeo y combos ha sido algo categórico en el periodo de pandemia que nos ha tocado y que nos toca todavía hoy vivir es razón por la cual la decisión de la AJ nos parecía lo más absurda del mundo en el momento que decidió plantearla ya para ir cerrando en la presentación que también se las cuelgo en plataforma en unos instantes está el procedimiento este procedimiento ha mejorado significativamente bajo la premisa de que ahora y también les estoy dejando el reglamento podemos iniciar todo el trámite a través del CIAJ el CIAJ es un sistema informatizado de la AJ donde podemos generar nuestras cuentas virtuales nuestras cuentas digitales e iniciar todos nuestros trámites de promociones empresariales en línea el problema es de que luego tendremos que refrendar mediante la presentación física de nuestros documentos pero ya podemos adelantar mandando un escaneado más que fotografía nos piden que sea escaneado los documentos exigidos para la promoción empresarial escritura de constitución de nuestra empresa si somos una empresa formal el testimonio de poder del representante legal nuestro proyecto de promoción empresarial y ya con eso adjuntar la propia solicitud para que pueda verificarse que nuestra promoción empresarial sea debidamente autorizada la que luego va a ser revisada por parte de los departamentos legal y administrativo de la AJ podemos hacerle modificaciones a nuestra promoción empresarial antes de que se difunda al mercado y se tiene que consumir se tiene que comunicar perdón a los consumidores todas las modificaciones que podamos hacer a la promoción nuevamente Coca-Cola en bol tuvo esa exigencia el año pasado porque lanzaron una promoción empresarial entre febrero marzo antes de la pandemia y lamentablemente los plazos se vieron afectados por la cuarentena razón por la cual les tocó hacer modificaciones fue un caso muy sui generis porque sobrepasaron los 90 días desde la autorización y en gran medida la AJ no quería admitir esas modificaciones y quería multar a en bol pero no era su culpa estábamos dentro de un parámetro de cuarentena tanto dinámica como después rígida por eso se terminó autorizando las modificaciones se las incluyeron en la promoción empresarial se puede hacer reducciones también pero eso sí antes de que la promoción empresarial haya sido difundida a través de redes o los diferentes mecanismos como sabemos que hemos logrado obtener la autorización se va a emitir una resolución donde se manifiesta de forma expresa si nos aceptan o nos rechazan la solicitud mediante los informes técnicos ilegales que nos brindan dicho soporte de esa manera tenemos tres alternativas que se autorice nuestra promoción que se rechace la promoción o que se rechace inlímite en el último caso significa que por más de que hagamos cambios esa promoción no va a ser autorizada porque hay incumplimiento de requisitos ineludibles el rechazo a secas involucra que la promoción tiene algunos defectos se puede todavía corregir y si se autoriza ya podemos difundir a través de los diferentes medios de los cuales disponemos para la promoción empresarial para dar a conocer la promoción empresarial en cuestión con eso culminaríamos todo el contenido previsto para esta parte del módulo ya luego van a complementar bastante con Jorge ya en la parte práctica con el manejo de community management tengo una consulta en Kimberly la pregunta es si aplica para algún tamaño de empresa no aplica para todos incluso profesionales independientes puede ser una persona natural comerciante obviamente o puede ser una empresa formal grande mediana pequeña micro etcétera es indistinto si en la en la percepción de la AJ se trata de una promoción empresarial va a pues iniciar los procesos correspondientes en los únicos casos en los cuales pueden estar al margen de la condición de promoción empresarial es cuando nos referimos al régimen simplificado cuando estamos hablando de tiendas de barrio pequeños productores urbanos rurales o estamos hablando de comerciantes vivanderos etcétera pero ya cuando hablamos de un escenario levemente formal por más de que el comerciante no haya formalizado su condición pues ahí sí está alcanzada por la AJ incluso en el proyecto de cambio de su reglamento el año pasado estaba con la intención de que se regulen promociones en marketplace de Facebook o sea si tú hacías ventas por Facebook o haces ventas por Facebook a través del marketplace y ofrecías por decir por este mes dos por uno tres por uno la AJ te podía haber indicado por periodicidad verificando cuántas veces has hecho promociones de esta naturaleza o ofertas de esta naturaleza y que estás camuflando una actividad comercial masiva como si se tratara de una venta pues informal o esporádica esa era la intención de la AJ el año pasado gracias con todo gusto Kimberly bueno para ir cerrando ya este punto de regulación de redes que han podido ver que es bastante extenso algo tedioso inclusive repetitivo en muchos aspectos porque hay un estándar si quieren cuanto a redes por eso manejando lo que se establece en Facebook y manejando lo que establece en Google el resto ya resulta conexo es más fácil de comprender y a eso sumamos luego la normativa boliviana la poca e incipiente normativa boliviana que en algún momento será ya mayor envergadura o mayor beneficio en cuanto a su determinación para finalizar entonces esta parte del módulo que llevan conmigo quedan dos casos más que ya están habilitados también en plataforma para que los puedan resolver junto a los tres anteriores si es que todavía no los han resuelto del todo o quieran mejorarlos y el plazo de entrega de estos casos de forma individual es hasta el subsiguiente domingo desde el siguiente domingo eso significaría hasta el 7 de febrero cosa de que puedan disponer del tiempo suficiente y que no se mezcle con las actividades que luego también les pedirá Jorge García en el complemento de este módulo con community management ¿vale? cualquier duda cualquier consulta siéntanse libres de escribirme por whatsapp está el grupo tiene mi número también para cualquier eventualidad sobre todo de los últimos dos casos que queda por responder todavía muchas gracias a todos no sé si tienen alguna duda o consulta final antes de que cerremos esta sesión si yo tengo una consulta la presentación de la resolución de casos como la hacemos en un archivo word en un documento puede estar los cinco casos o ya pueden manejarlo en un solo documento los cinco casos puede ser un archivo word en un archivo pdf o en un powerpoint como ustedes vean conveniente lo importante es que preferentemente estén los cinco casos resueltos en un mismo archivo excelente gracias no hay de qué perfecto con eso culminaríamos esta parte bueno de las sesiones de zoom nuevamente el agradecimiento de la paciencia y bueno el tiempo dispuesto porque siempre es un tanto pesado en este horario y cualquier duda cualquier consulta que pudieran tener como hicimos también el caso de google saben que pueden hacerla con todo gusto más allá del propio diplomado si es que tienen alguna otra duda o consulta con alguna actividad que estén desarrollando en redes y les haya generado algún tipo de dudas sobre regulación con todo gusto pues recibo sus consultas sin ningún tipo de condición ni requerimiento ha sido un gusto volvernos a encontrar espero que disfruten mucho con Jorge van a ver aspectos muy interesantes con el tema de community management y con eso pues agradecerles también a nombre de la universidad por la confianza depositada en el desarrollo de este diplomado buenísimo muchas gracias gracias a ustedes que estén muy bien buen descanso buen fin de semana cuídense mucho gracias gracias hasta luego buenas noches buen descanso hasta luego hasta luego chau chau